Buenas noches, pueblo de Puerto Rico y el mundo entero. Ustedes se imaginan que yo empiece todos los podcasts de esa manera. Al momento de yo subir este podcast, muy posiblemente ya yo esté de gira, con eso es. Creo que voy a estar en Miami. Tengo show el miércoles 22 y el jueves 23 en Miami. Luego tengo shows en Lakeland, en Sanford, en Orlando, en Kissimmee. Creo que son siete ciudades en Florida. Tengo cinco ciudades en Texas. Estaré en Austin, Kilín, San Antonio, Houston y Dallas de Texas. Todas estas fechas, todos estos detalles que estoy dando, los pueden conseguir más profundamente. Y los boletos, por supuesto, en tiqueterapr.com. Luego de Texas voy para North Carolina. Estaré en Hope Mills, North Carolina. Pennsylvania. Estaremos en Filadelfia, Washington D.C., Nueva York, Connecticut, Hartford, Connecticut, Springfield, Massachusetts, Boston, Massachusetts, Cleveland, Ohio, Chicago. Son 25 shows en total. Métete ahora a tiqueterapr.com. Este, para, o sea, por primera vez voy a estar viajando con otros comediantes a hacer un show de impro, ¿sabes? Un show de impro es en donde prácticamente la audiencia, el público nos va a decir cuáles son los temas y nosotros tenemos que inventarnos un sketch de comedia al momento basado en esa sugerencia. Es un show de comedia que ustedes nunca han visto. Digo, hay gente, whatever, quizás hay gente que ha venido para acá y nos ha visto. Han visto shows de impro en Estados Unidos, estoy hablando quizás un poquito de milagre, pero este va a ser el mejor show de impro. Eso es USA Tour, está aquí ya en tiqueterapr.com. Y también quiero aprovechar y decirles que el 3K, en donde yo participé el año pasado, que era un 3K en calzoncillos, ahora va a ser un 3K o un 5K en calzoncillos también. Estoy hablando, por supuesto, del evento de grana llamado A Calzón Quitao. Es un evento en calzoncillos, y yo digo en calzoncillos, participan mujeres también y te dan el calzoncillo cuando tú te registras, te entregan el calzoncillo y tú haces el evento en calzoncillos, pero no es porque diablo, lo que ahorraría en calzoncillos está brutal, es porque es para crear conciencia sobre el cáncer testicular. Esto genera, todo el dinero generado va a ir para la causa, ¿verdad? Para la sociedad americana contra el cáncer. O sea, es un evento bien bonito en donde yo siempre participo, y este año no va a ser la excepción, taquilla o registración, perdón, en acalzonquitaopr.com. También quiero darle gracias al correo de internet más brutal del mundo que hacen que estos podcasts existan, Aeronet PR. Si tú vives en Puerto Rico y tú quieres un internet salvaje, no un internet salvaje, el mejor internet, tú tienes que llamar ahora mismo Aeronet. Métete en redes sociales, escribe Aeronet PR. Mira, yo vivo en Coupé, ¿cómo podemos hacer eso una realidad? O métete en AeronetPR.com. Ahora mismo hay un montón de diferentes packages que tú puedes escoger el más práctico para ti, sea para tu casa o para tu negocio. También quiero darle las gracias al correo de Fon Boutique & Coffee Shop. Los responsables de que yo tenga un teléfono que funcione en Puerto Rico y en los Estados Unidos para gira bien triunfosamente. Fon Boutique & Coffee Shop. Tú puedes ir para allá a arreglar tu celular, puedes ir para allá a comprar un celular o comprar accesorios, cargadores. Por si hay otro terremoto, Dios no lo quiera y se tumba la luz, pues ya tú tienes una batería para cargar el celular. Te puedes comer, puedes tomar café en Fon Boutique & Coffee Shop. Visítalo en la avenida Ponce de León, al frente de la Universidad Politécnica. Fon Boutique & Coffee Shop. Ok, vamos a lo que vinimos. Una de mis personas favoritas en el mundo entero. Y en verdad, a medida que ha ido pasando el tiempo, yo he perdido como que la noción de qué es lo que yo primero vi de stand-up comedy, pero yo creo que él fue el primer comediante que yo vi en hacer stand-up en persona. Un fuerte aplauso a Roy Sánchez. Vamos de... ¿Qué es la que, Roy? ¿Qué es la que hay, mi hermano? Mira, antes de arrancar y entrar en una conversación quizás de Conspiracy Theory, quiero darte las gracias porque Luis, la bestia, estuvo de vacaciones, estaba fuera del país, caen los terremotos y estuviste con nosotros, hicimos un choc en el Totem y en un refugio en Guayanilla. Gracias a ti por invitarme, de verdad. Estuvo cabrón. Estuvo especial. Es loco porque, en verdad, uno lo hace y uno está en el viaje de lo voy a hacer, una buena causa, no es un cambio cabrón en el país, pero el público se olvida un ratito. Pero uno la pasa más cabrón. Tú lo mencionaste ahí un poco, en una que dijiste como que esto está bueno porque los dos nos olvidamos, como que ellos se olvidan de su tragedia personal y más directa y nosotros también nos olvidamos un poco de todo lo que está pasando a ser. Nos metemos en este mundito y es terapia para ambos. Pero personalmente yo hacía como dos años que no jugaba, impro y que también no estaba como la primera que hicimos en San Juan, que es como bien guerrilla porque eso sí que fue sin luz. Sí, sí, era de noche. Ustedes lo convocaron por teléfono, fue como por las redes sociales. Y ese mismo día fue como a las cuatro de la tarde nos mandábamos textos. Mira, hacemos esto en el Totem. Sí, sí, sí. Vamos. A mí me encanta ese tipo de... Invento. De invento y ese tipo de teatro, ¿verdad? O de ese tipo de espectáculo. Por no decir teatro, ese tipo de espectáculo. Me encanta porque es como lo más real. O sea, el público está sentado en la calle, el público está en el escenario de la ciudad. Y hacía tiempo que no hacía eso y para mí fue como brutal. Y tú pensaste, porque yo también hacía tiempo que no hacía impro. Inclusive ese día iba a hacer un ensayo. Y dijimos, no hay luz. Y el ensayo iba a ser allí, en el otro cuarto. No hay luz, pues vamos a hacerlo allí en el Totem. Me invitaron un par de gente. Y yo soy como sensitivo. Una persona que duda mucho de sus habilidades. Y yo dije, todavía a mí me sale esto. Porque estos cabuele bichos, Kiko, Luis y Víctor, no han parado de improvisar. Yo me enfoqué en el stand-up. Ellos no han parado de improvisar. Y yo dije, yo estaré. Daré la talla. Yo, sí, siempre me pasa como que estoy súper frío y mohoso. Pero igual, como era con ustedes, que ya yo tengo mucha confianza, pues era como que, bueno, vamos con el corillo. Parte de la impro es un poco eso también. Como que la incertidumbre. Ya tú tienes la herramienta. Es como chichar. Que hace tiempo que uno lo hace. Pero cuando uno, mira, yo puedo. Todavía se me para. Ajá, ajá. O sea que vamos a correr bicicleta. Sí, por no decirlo. Pero con el huevo bien parado. Ok. ¿Cómo tú describes para la gente que nunca han visto un show de impro? Y para los que van a ver el show de impro de Suez en Estados Unidos. Probablemente, bueno, no lo quiero decir. Quizás voy a Miami a verlo. Ajá. Quizás me cuelo por allí. Y si eres cabrón, te trepas. Estoy pompadísimo. Probablemente me trepas. Sí, me trepan que no me inviten. Dale, dale, dale. Bueno, no digas más. Al Miami. ¿Qué me ibas a decir? ¿Cómo tú describirías? Porque yo tengo un issue de quiero que la gente... A mí no me importa que vayan con expectativas de ver stand-up y se sorprendan con esta demencia. Pero me gusta que los fiebrus de comedia que entiendan qué es lo que van a ver. Yo puedo categorizar a eso es como un grupo de comedia. Más que un grupo de improvisación, ¿verdad? Yo lo diría. Ustedes tienen su brand de comedia improvisada. O sea que para el que no ha visto un show de improvisación o de comedia, vaya a verlo para que vea cuatro caballotes. Anormales. Cuatro anormales, para que vea cuatro torrantes caballotes dando una cátedra de lo que es buena comedia y buena improvisación. Y digo, lo digo porque hemos trabajado juntos. Ustedes son panas, los amos, somos como familia. Pero el otro día también como que volví a jugar con ustedes y volví a ver lo mucho que el público se lo disfruta y esa dinámica que se da. Y en verdad la improvisación y la comedia que es It Is What It Is. O sea, hay diferentes branding. Se puede hacer, el hecho de poder hacerlo en la calle, tú te das cuenta lo fácil y los pocos recursos que uno necesita para poder hacer un show. El público, exacto. El público no tiene que vestirse, no tiene que estar cómodo. O sea, quizás tú vas a ver una ópera. Bueno, si es una buena ópera. Una diligencia. Si te sientas en un banquito en San Juan, ahí la ves igual. Pero bueno, al final, un buen espectáculo. Tú lo ves en donde sea. Pero la comedia se disfruta. Ustedes son bien, bien... ¿Cómo se dice? En inglés se dice Relay Stable. La gente se relaciona con ustedes. Y yo pienso que hace tiempo que no van para allá. Sus carreras también ya están en otro nivel. O sea que el que no haya visto eso es... Vaya a verlo. Haga a hacer favor. En el momento, en la primera impro que hicimos en el Totem, yo dije, ok, ya estamos haciendo algo elevado. Yo pienso, y fue nosotros... No, el tema, creo que... Yo dije, díganme el título de una película. Y alguien dijo, Jumanji. Y... Whatever. La impro había unos pillos que estaban entrando por un sótano. Y los nenes estaban jugando un juego. Y yo empiezo... Y yo estoy... Digo, todo esto es make believe. O sea, el público, por medida de pantomima y diálogo, entienden lo que está pasando. Pero en una vez yo estoy en el sótano dando cantazos y ustedes... Ay, qué carajo, está vivo el juego. Y yo dije, wow, ya... En la primera improvisación ya estamos haciendo dos pisos. Y me sentí como que, ok, ya estoy bien. I'm back, baby. Ajá, estoy bien. Esto va a quedar cabrón. Pero eso es lo que pasa también. O sea, cuando tú llevas... El otro día estaba viendo una entrevista de Will Smith con Martin Lawrence. En el Breakfast... Creo que era la de Breakfast Club. Con Charlemagne de God. Con Charlemagne. Caballote. Creo que era esa entrevista. No me acuerdo. Era una entrevista de ellos haciendo promo para Bad Boys. Nada, él está diciendo que la película trata sobre las relaciones de pareja. Porque ellos dos son partners de la policía. Pero eso es una relación de pareja. Diferente. Diferente, pero en la vida tú tienes ciertas relaciones así fuertes como con tu pareja sentimental, con tu pareja de trabajo. En ese caso, que depende de la vida tuya. Él te la cuida. Entonces están hablando de eso, de cómo cuando uno va creciendo uno ya conoce ciertas cosas de la persona. Y hay cosas que, bueno, no hay que hablarlas. Que ya tú sabes por dónde van. Que quizás sin hacerlo, sin verse en mucho tiempo, cuando vuelve, caen. Entonces es como que... Y también, quizás no lo dijeron, pero toda la calle que esos dos machos han cogido. Claro. Es como que prenden la cámara. Ya yo sé. Cababum. Y no es... Ya yo sé. Yo me siento lo suficientemente cómodo al frente de una cámara y un crew de 300 cabrones como para decir estas líneas que tienen este papel de una manera bien creíble, bien cabrón y bien graciosa. También, claro, ya tú, o sea, ya tú conoces cuál es tu papel. ¿Cuál es el papel de Chente? Ya sé cuál es el papel de Roy. O sea, ¿y cómo sabemos cómo encajar Roy dentro de eso es? Yo como invitado, ¿sabes? Es claro. Y entonces ya... Eso me siento como cuando que yo participé con ustedes de la casa uno y la casa dos. ¿Tú fuiste el mismo personaje en las dos? Sí. Eso es chévere porque ya cuando llega la segunda es como que, ok, aprenderme la línea y ya. Ya no tengo que montar personajes. Es aprenderme la línea y ya. Por cierto, ahora viene Santurcia 2. Santurcia 2. ¿Tú saliste en Santurcia? Yo estuve en Santurcia. Yo era un príncipe con Israel. Este... Hacer un... Hay una mezcla de confianza. Es más, chequeate esto. Que ahorita... Yo creo que ayer estábamos hablando y dijimos esto porque tú te vas para Los Ángeles. Entonces, hay muchas personas que siguen el sueño que se gradúan de high school quizás y van para Los Ángeles. Que esto lo hacen millones de personas al año, me imaginaría yo. De convertirme en una estrella. Y voy a ir para allá a ver si me descubren. Pero nunca he actuado. Pero tú eres un tipo que ya tiene cuántos años de carrera. Como sí, casi 20. O sea, tú eres un actor que vaya con calle. No estoy minimizando a la gente que no tenga experiencia. Pero, o sea, tú sientes que esperaste demasiado. O sea, ¿cuál es tu tren de pensamiento detrás de eso de... Me comí la mierda. Me hubiera gustado irme hace 20 años. Tremenda pregunta. Razones por qué no me fui antes. La razón primordial era, yo soy bastante independentista en ese sentido y siento que soy artista. Lo quería hacer aquí. Antes de mi ser político, viene mi ser artista y humanitario y eso. Antes de que me ponga político. Pero esa cosa, yo sentía que yo tenía que en Puerto Rico aportar. Y en realidad, sentía que yo no quería ir al mercado anglosajón a hacer un estereotipo latino. Para cuando yo era más joven, el branding boricua no existía. Como que... Tienes tirador de droga. Eras tirador de droga o mexicano. Eras mexicano. La gente no sabía. Las latinas son putas. Los latinos eran mexicanos. Y eso era... Ese racismo era como si... Aceptado. Ahora es como que... Ah, you're latin, bro. What? I'm Puerto Rico. Oh, Puerto Rico. Como que ya la gente sabe. Entonces, ahora me siento que tengo... Ya tengo... Ya me siento que tengo una carrera. Este... O sea, que tengo experiencia y calle. Y ahora siento que ya políticamente y ideológicamente, o whatever, ya me siento que fuck it. Que ya yo lo que le... Lo que yo sentía que yo le tenía que dar a Puerto Rico en ese momento en mi vida, para mí, para llenarme a mí. Y para llenar... Yo dije, hermano, pues yo creo que ya yo cumplí más o menos esto. Ahora basta ver personalmente unas metas que yo tengo también. Como... O sea, las quiero ver si puedo llegar a ellas. ¿Cuáles son allá afuera? Quiero probarme en otro mercado. Este... Bajo las reglas de ese mercado. Ya no me molesta ser un estereotipo. Ahora me voy a relajar. Ya siento que tengo mucho bagaje para hacer diferentes estereotipos latinos y gufiármelo. Ya entiendo que ese es el mercado. Antes era como... No, porque Hollywood es una mierda. No, Hollywood es así. Si tú eres blanco, eres blanco. O sea, Benicio es tan brutal que hizo un personaje del Werewolf. La película esa que él hizo de Werewolf. Es un personaje como de Inglaterra o algo. Y Benicio era un latino de Inglaterra. Era bien... Ese personaje era bien raro. O sea, es como que ya también... Uno ve, pues, ya se pueden romper barreras. Tú sabes lo que... Ahora estás diciendo, si me acabo de acordar, de un podcast que te hizo Ricky Muñiz. Ricky Muñiz. Podcast, hijo de puta. Lo vi completo y duró como tres horas. Es bien largo. Y en ese podcast... Y está brutal, Ricky Muñiz. Tú dijiste algo. ¿Cómo fue? Tú dijiste algo de... Comparando, ¿verdad? Que esta conversación... Todo el mundo que ha hecho cine en Puerto Rico o cortometrajes o hasta teatro han tenido esta conversación muchas veces que es la de... ¿Por qué es que usualmente el cine de aquí carece de esa cosa que no lo hace? Que se vea, cabrón. Le falta algo. Y tú dijiste... Esta es tu teoría. Pero a mí me hizo mucho sentido. Que... En Estados Unidos es todo bien rígido. Como que tiene que haber un libreto y cada palabra tiene que ser así. Y hay que hacer un shot list. Y a veces hacen hasta sketches de que cada tiro, ¿cómo se va a ver? Y vamos a ir al set. Y vamos a bloquear antes. Y porque de la misma manera que ellos hacen cine, pues hacen calle y los bloques van a ser así. Se va a pintar así. Todo va a estar uniforme. Son bien rígidos. Y nosotros queremos hacer cine así también. Sin embargo, cuando nosotros tocamos música... O sea, ¿cómo...? ¿Lo dije bien tu teoría? Era algo así. No recuerdo bien, pero más o menos... Pero que nosotros queremos ser rígidos al hacer cine, pero no está en nuestra cultura esa rigidez. Sí, yo creo que... El cine es un tipo de arte. Este... Y obviamente, como mismo el stand-up es un... Es como una categoría en la comedia. El cine dentro de la arte es una categoría. Fotografía que se mueve y cuenta una historia. Y yo pienso que, pues, es Hollywood para nosotros, ¿verdad? Porque somos parte de esa cultura ahora. Pues es como... Eso es nuestro norte. Pero entonces, como decir, si nosotros fuéramos a hacer stand-up como hacen los stand-up americanos, estaríamos haciendo stand-up... Quieto. Otro tipo de stand-up. Pues nosotros tuvimos, pues, este es el chiste que ellos hacen, stand-up a nuestra manera. Al principio la gente estaba como que... Es bien raro. Se pasan gritando y hablando mal, ¿eh? Pero esa es la manera que el puertorriqueño hace las conversaciones y habla normalmente. Y entonces ya hay una normalización del stand-up latino puertorriqueño que ya el branding, ya ustedes van a hacer giras afuera de eso porque ya se reconoce que este es el floreo. Es una cosa aparte. Es lo que yo veo, lo que yo veo y esto es una crítica constructiva a mi propia industria, pero yo soy parte de la industria de cine en Puerto Rico. Y todo el mundo, o sea, hasta los directores de aquí también, algunos han hecho mierda, otros han hecho cosas cabronas. Claro, claro, siempre. No, pero que no quiero criticar el trabajo de nadie, o sea, shit on anyone. Y siento que en Puerto Rico el cine, los gringos y los extranjeros cuando vienen de afuera reconocen la excelencia técnica que hay en la industria del cine de Puerto Rico. O sea, lo que es detrás de la cámara, la edición, el departamento de arte, The Greens, todo lo que sea técnico. Caballo. Caballo. En Puerto Rico carece un poco, yo creo, que a veces los libros, ahora se están dando mejores libretos, pero lo sabemos, la comedia, faltan estos libretos que tú los leas y digas, esto es un libreto puertorriqueño, esto es un libreto que me habla a mí, que le habla a todo el mundo y que lleve una estructura y cuente bien una historia. Y yo pienso que falta mucho en darle más importancia a la actuación. No es porque no queremos ni nada, pero a veces es porque queremos, hazlo chiquito, hazlo como los americanos, porque el cine, yo estoy en tu cara, pero hasta ahí los dominicanos hacen cine, y los chilenos. Ese es el ejemplo perfecto. Yo pienso que el dominicano ya lo mangó. Y los españoles lo mangaron y es una gritería, tú ves la televisión española y el cine español, sí, España hace unos cines épicos, bellos, pero en cuanto a comedia, ¿qué es lo que en Puerto Rico se trata de hacer más en el cine? Porque es lo que un poco dominamos. Podemos dominar otras historias, pero hay historias a veces aquí que yo pienso que sí, que los dominicanos la mangaron. Lo mangaron hace años, ya llevan un par de años comiéndonos de jequeurillo. También es que después, la República es más grande que Puerto Rico, las salas se pueden llenar más. Yo creo que la televisión es más grande allí y lo estoy medio adivinando por lo que he escuchado. Los apoyan más. Pero es viable allá coger una estrella televisiva, ponerla en televisión y contar con que un par de millones de dominicanos van a pagar una taquilla para verlo en el cine. Yo pienso también... Aquí eso no es la norma. Aquí esa movida ha sido bien diferente. Pero cabrón, la última vez que yo estuve en Dominicana, yo hice... Tú has hecho película... Tú has hecho película... Y cada medio era cabrón, una senda, estudio de radio con 10 cabrones, todos con micrófonos. O sea, también hay un factor... Hay presupuesto ahí... Y hay un factor tamaño. Yo no sé si yo que están viviendo cabrón. No, no, hay un factor tamaño. Puerto Rico cabe, yo no sé cuántas veces en la República. O sea, que hay más emisoras, hay más público también para llenar salas. O sea, en Puerto Rico eso... Tú sabes lo difícil que es llenar un show porque la gente te fue a ver una vez en San Juan, te fueron dos veces y ya casi todo San Juan se fue a ver. Sí, sí, sí. O sea que también eso tiene que ver mucho en Puerto Rico con que nosotros... Cosas como el cine que está internacional en Puerto Rico, una película taquillera puertorriqueña tiene que ser una película bien popular. Taquillas vendidas. Como las de Daddy Yankee, como películas que hablen para el pueblo popular. Y no quiere decir que sean menos o más, tiene que ser con esos temas. En Estados Unidos tú pasas una película que le hable a un millón de personas y un millón de personas no es nadie, pero vendiste un millón de taquillas y eso es mucho para la película. ¿Entiendes? Es como que... O sea que siento que también hay cosas que en Puerto Rico pues no podemos competir tanto porque... Por eso es que mucho es comedia y por eso es que tanto sorprendió con Antes que Cante el Gallo. ¿Tú la viste? Excelente. Que es un dramón, pero es un sendo peliculón. Pero es un buen libreto, una película con unos personajes concretos. También Ari, Ari Maniel... Director de Antes que Cante el Gallo. Director y yo creo que el guionista, no sé si él y Kisha. Kisha. Es la esposa. La ex. Pues ellos... La ex. Ya no, no quiero hablar mierda, perdón. Ajá, sigue. Ellos también se han... O sea, tienen buen gusto y saben y están haciendo otros temas también que yo siento que en los 90, a principios de los 2000 se trataban de hacer pero eran muy rebuscados y la gente como que... Los libretos eran malos pero ellos escriben temas que no necesariamente son para todo el mundo pero todo el mundo se puede identificar. No sé si... Sí, sí, sí. Esa es Antes que Cante el Gallo. Antes que Cante el Gallo. Como que es una película... Es con ideas. Es una película madura. Como que es una... Es cine. ¿Sabes? Y... Y ese tipo de cine pues ellos también empezaron a decir ok, pues... Porque es bien criollo. Es bien puertorriqueño pero tiene algo bien interno. O sea, que cualquier latinoamericano o cualquier persona se puede identificar también. Yo me tardé. Yo la vi temprano porque yo estaba trabajando algo de publicidad y me llegó un DVD Sí, whatever de eso. Y yo... Esa es Cordelia. Yo no reconocía a Cordelia. La caballota. Que en verdad altamente recomendada. Este... Ok. Ya lo llevamos un rato cabrón y no hemos... Yo quería... Yo quiero hablar de tantas cosas Roy. Hablemos. Primeramente y me imagino que todo el mundo te ha preguntado de esta mierda porque sé que tienes una rutina que habla de esto. ¿Qué es Burning Man? Wow. Burning Man es una comunidad que es como un pueblo alternativo que está compuesto por comunidades artísticas mayormente, ¿verdad? Artes plásticas, las artes, la moda, música mayormente electrónica-ish, las sustancias libres, drogas y básicamente todo lo bueno que puede tener una sociedad. Ok, para ahí. Inclusión, libertad. Te voy a decir como yo hubiese descrito Burning Man por lo que yo sé. Un party bien loco. Yo le digo... Él está diciendo en un lugar que todo... Eso... De afuera se ve como un party con gente vestida de metal en un desierto. Cuando estás adentro y dices este es el mejor party que hay al año. Hay el mejor party del mundo es Burning Man. Pero es verdad que no hay dinero. Bueno... Es gratis. No es gratis. Obviamente no es gratis. Para hacer este tipo, recuérdate, si hacen... Venimos desde Woodstock. Woodstock fue el primero. 69. Entonces desde Woodstock han habido, imagínate, por ahí Electric Days, Coachera, La Palusa, han habido muchos festivales que van perfeccionando esta contracultura que nació en Woodstock que es droga, inclusión, no importa si eres mujer o hombre, si eres negro o blanco, si eres gay o straight, no importa. Todos estamos aquí para disfrutar lo bello de la vida que es el arte, el amor, la droga, lo bonito de la vida. Pero... Pero también aceptando, porque en Burning Man hay muchos mamabichos, hay mucha gente mierda, pero también aceptando que la vida es así. Ahí están los mierda, pues no me junto con los mierda, me voy para acá. Hay más cosas buenas que en la sociedad. Esta descripción que tú me estás dando de aceptación, o sea, algo que tú dijiste, esto es así, mira los mamabichos, o como que hay un panel que dice, ok, las reglas de Burning Man, van a ver mamabichos, acéptalo. Hay muchas reglas. O la gente está por ahí, hay muchas reglas. Hay reglas. Hay mucha literatura para que tú te vayas preparando a llegar a esto, porque esto es algo que tú nunca has visto. Si tú has ido a muchos festivales y tú eres una persona, yo fui músico mucho tiempo, yo iba a muchos festivales que eran festivales de tres días, cuatro días, o sea, pues ya tú sabes, ok, pues ya yo he vivido, trabajamos en la industria del cine, de la arte, pues ya tú sabes lo que es un circo. Esto llega, se monta, la gente vive de un camper, y de momento lo desmonta. Es esa energía que se da en el circo. Pero entonces, pero esto es setenta y cinco mil personas, ochenta mil personas, en un lapso de nueve días, o sea, siete días concretos, pero hay nueve, once, doce días. Hay gente que está ahí meses antes haciendo una infraestructura. Pero, o sea, a dónde voy. Reglas, reglas. Reglas, pues sí, hay reglas. Por ejemplo, hay unas reglas bien concretas. En cuanto diste lo del dinero, una vez tú pagas tu ticket y pagas todo lo que tú tengas que pagar, el permiso de campito, cuando tú llegas allí, el dinero, como tal, lo único que te va a servir es para comprar hielo y café. Esas son las dos únicas comodidades que tú puedes ir a comprar. Vamos a comprar cuatro bolsas de hielo, te llevas ahí cincuenta pesos y café, por alguna razón. Todo lo demás, tú, o lo canjeas, intercambio. Como cigarrillo en una prisión. Como cigarrillo en una prisión. O está para ti. Porque una de las reglas de Burning Man es que tú vas a aportar algo a la comunidad. Lo que sea. Ok, pero tú vienes de Puerto Rico, tú no puedes cargar con muchas cosas. ¿Qué tú llevas? Pues en el campamento donde yo estaba, que es el campamento de Zoo Animals, Zoo Animals in the Hales, que es un campamento que el tema es, los animales de zoológico, we're all animals. Y dicen, la gente pues se pone, tú sabes, unicornio y tiene un montón de abrigos de piel, de embuste, porque tú sabes, somos gente consciente. Y máscaras, y las nenas se pintan y se ponen mierda. El tema de mi campamento a mí me encantó, porque es como que, uuuh, animalish. Entonces todo está decorado. Mi campamento provee un lounge, para que tú vayas, hay una barra abierta. Ok, so tu campamento era un lugar de jangueo. O sea, cabrón, tu campamento está bastante VIP. Mi campamento era bien VIP. Yo caí de paracaídas en un campamento brutal. Hay diferentes estratas sociales en Burning Man, porque así es la vida. Ya estás. Los hippies son hippies, pero hay hippies multimillonarios que van a decir, no, 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 yo quiero quedarme en un RV de 10 mil pesos, que tenga aire. Y hay gente que dice, vamos, en una caseta llena de arena, sin bañarte con wipes. O sea, hay diferentes estratas. Depende la capacidad que tú tengas de llegar a Burning Man, si tú tienes la capacidad de coger tu carro, montar el motete, los panas, comprarte la droga y te fuiste para allá, y tú te quedas. Pero para esa gente hay todo un mundo. Porque tú puedes ir a barra, tú buscas lo que tú quieras. Obviamente, yo, que mi estilo de vida, me encantan esos parties. Porque en el mundo, en el mundo de los artistas, nosotros nos codiamos con todo el mundo. Sí, pero mira, chécate, yo, a mí, Burning Man me llama la atención. Mucho más, yo he ido a Lollapalooza, y al Jazz Fest de New Orleans, y he ido aquí al Directive Daisy. No sé, o sea, tiene elementos de eso. Pero a la Ultra, de Miami, fui en el 2002. El Ultra dura varios días, ¿no? Creo que tres, un weekend. Pero ya yo tengo, nosotros somos contemporáneos, estamos ya por los 40, ese me pompea, Burning Man. Me pompea mucho lo de, lo de eso del canjear, como que mira, aquí yo tengo agua, ocho, este, dame tu Rolex. Ahora que dices lo de la edad. Bueno, no es tanto, o sea, no es tanto así. Sería más bien como que, ah, hermano, yo tengo aquí, normalmente no es canjear, es más, proveer, proveer. Y después me da. Proveer. Tú tienes, todo el mundo lleva un vasito, tú tienes que tener un vaso, o si no, una lata, una, o sea, es cuestión de que no haya basura, no te van a dar lata, no te van a dar botella. La gente va a tener jarrones bien grandes en sus barras, en mis barras había unos jarrones bien grandes, y si habían cervezas, esas cervezas tú las abres y se las sirves a la gente, y tú manejas esa basura. Pero yo te voy a dar una cerveza gratis. Tú vas por ahí corriendo bicicleta, tengo sed, y tú puedes buscarle un mapa y dice, a las dos y media en el campamento de Gallimbo, hay un stand-up, porque lo que tú, por ejemplo, Chente hizo un campamento, y tu campamento ofrece stand-up comedy, de dos de la tarde a dos de la mañana, ponle, y shots de Jägger Meister a las diez de la noche, y eso es lo que tú ofreces, y la gente va allí, comedia, y van para allá, yo ofrezco comida, hot dog, de dos, y pues la gente se dice, coño, yo quiero un hot dog, voy para este campamento. ¿Y cómo tú entras en ese app, o en ese mapa? No, ese mapa te lo dan cuando tú llegas, o sea, cuando tú llegas, te dan ciertas literaturas, y eso es un mapa, porque esto es una ciudad de 75 mil personas, o sea, es grande. ¿Y tú hiciste amistades nuevas? Muchísimas amistades. ¿Y bondearon? Bondeamos como nunca. Ok, el factor bonding. Ajá. ¿Se puede hablar aquí? ¿Nos podemos ir hasta abajo? Sí, ¿El factor bonding es por el evento, es por la libertad del canjeo, o es por las drogas? Pues mira, lo que te decía de Woodstock, del primero, es el primero que hace esta comunidad, o sea, esta, esta, esta cultura, que lo tuvo Studio 54, también lo trataron en la discoteca, pero era más o menos lo mismo, una vez yo entré aquí, yo estoy saliendo del mundo mierda, y este es mi mundo, este es el mundo que a mí me va a aceptar. En Studio 54, eran los freaks de esa época, la gente bien freak de Nueva York, la gente bien artística, la gente que está, pues eso fue su momento, Burning Man es como, todas esas culturas, los hippies apestosos, los freaks de Studio 54, los de la rola y la música electrónica, los ricos, que en verdad también, porque la gente, hay los millonarios, pero hay millonarios, que saben pariciar el cabrón, y janguean, y no se paran, o sea, toda esa cultura, de gente, junta, entonces, también, lo que dijiste a los 40, tú no ves, no es un festival de chamaquitos, o sea, porque no es barato, también yo creo que lo hacen, de cierta manera, la logística, porque tú vas a meter a 40, o sea, 70 y pico mil personas, tú no puedes tener la mitad de esa gente, de 18 años, por ahí, probando drogas, por primera vez, esborrachando, vomitando por ahí, es un poquito elevado, ves, mucha gente, 30 y pico, tú sabes, 40 y pico, 50 y pico, ves gente adulta, adulta, con niños, también, hay una, quiero ir contigo Roy, no todo es droga, de hecho, y Vero va a querer ir, Vero y yo, siempre hemos querido ir, este año, yo dije, yo voy a estar por lo menos, como dos o tres días, bien sobrio, sobrio, así me doy sober en Bernismán, yo no quiero estar sobrio un carajo, no, porque la primera vez, pero ya, como dije, ok, pues ya más o menos sé lo que es, pues ahora quiero disfrutarme, otras cosas que ofrece la comunidad, clases, shows, o sea, yo vi un show de circo, de Bernismán, que no es un show de circo cualquiera, es como que, ah, como burlesco, mezclado con, con un show de, de draga, mezclado con, lo que tú dijiste en tu stand up, y no quiero spoilear algún punchline, pero tú hablaste de un cómic, de un tipo que, que te dijo, yo soy el tipo que hizo tal y tal cómic, este, de, de, de Dave Hoffman, Dave Hoffman es un, un humorista, o sea, un escritor norteamericano, joven, que, que, es un anormalito de estos de la vida, un genio, y, y trabaja, hace 20 años, en, en, en las cadenas grandes, escribiendo para, para sitcoms, para, para comediantes, este, y, y Dave Hoffman es como, un, un, o sea, hay personas, Berners viejos, que, que aportan a esa comunidad, porque no son solamente gente que, que van y disfrutan, como yo fui este año, y yo, yo aporté esto, pero, hay equipo, hay fuerza, que le meten, técnico, y Dave Hoffman es como, cuando yo le perdí, no, es que, conocía a Dave Hoffman, la gente de Dave Hoffman, y yo, anda pa'l carajo, porque este tipo, creó este, este cómic, ¿cómo lo conociste? Por Bernie Mann, porque Bernie Mann, la vida te, pero cuéntame el momento, estábamos, los días, antes de que empezara Bernie Mann, eh, Bernie Mann empezaba el domingo, y nosotros estábamos montando, como desde el jueves, pues el sábado, ya está la ciudad bastante montada, porque es como todo, se acaba, se acaba el domingo que viene, pues la mayoría de la gente, llega el jueves, y están jueves, viernes, sábado y domingo, porque es hardcore en el desierto, pero los hardcoreosos de verdad, como nosotros, llegamos, el lunes, una semana y media antes, a montar de todo, a montar la tarima, la barra, o sea que, el sábado, para nosotros fue como que, la primera noche, vamos a descabronarnos, nos vestimos, nos fuimos en las bikes, ¿tienes fotos? eh, no tengo fotos de Dave Hoffman, pero tengo fotos. No, ahorita, ahorita me enseñas, para después, se vistieron, nos vestimos, y nos fuimos con el, con el, con mi amigo Contito, que es, como decir, mi, mi mentor, o mi, como mi mentor de Burning Man, Burning Man tiene varias maneras de ir, puedes ir, a tu cojón, decir, yo me voy a meter, estoy el año buscando las taquillas, lo hice, busco información, me metí, fui al camping, puedes ir como yo, que te invito a alguien, y esa persona te apadrinó, y te dijo, vente, tú vas a ir a mi campamento, y, y mi pana es bien hands on, y nosotros construimos, hacemos de todo, pues él me llevó, hicimos, rehicimos el art car, que, que son las carrozas, como quien dice, que es donde están las tarimas, porque la gente me decía, y, y quiénes van a tocarle, y yo, no, no, en Burning Man no hay tarima, no hay ninguna tarima, o sea, hay unas tarimitas, la música suena, tú tenías tu música, hay unas discos, o sea, forman discos gigantescas, de una pirámide que cabían, mil personas adentro, dos mil personas, y eso lo montan, y lo desmontan, hay algunas tarimas, pero no es como que tarima, con bajo techo, como un concierto normal, que da vuelta, y rotan los artistas, no, esa es la, como que esta es la tarima, del campamento de Pink Floyd, y tú vas para allá, es Dark Side of the Moon, por cuatro horas, y tú, como un equipo de luces cabrones, tú sabes a quién, porque tú me estabas contando, y yo digo, ok, ¿quiénes serían personas claves, para yo juntarme? Porque yo pienso que tú eres una, yo no pienso que yo soy una, sabes, yo no pienso que yo tengo valor allí, pero por ejemplo, Bata. Ah, no, Bata para mi campamento, Luis Bata Rivera, Bata es un tipo que, eso es el mejor, Mark, el guitarrista de Calle 13, pero tú, tú puedes ir, porque no, no, no tienen que ser hard hats, constructores. No, pero yo quisiera estar en algo como, no, yo lo digo, yo sé que yo puedo ir y aportar algo, pero yo quiero estar con Mark, ahí, con una soldadora, construyendo una mierda. Va a estar, eso, eso es lo lindo de Burning Man, después que tú quieras hacerlo, porque también tú ves eso, hay mucha gente que está como que, si lo que voy para Burning Man, que le guía ahí, HGC, cuando llega Burning Man, check it, se van y se van a apariciar y tú nunca los ves. Y entonces, parte de, yo soy camper de toda mi vida desde que era Cobito. Ah, yo no soy tan experimentado, pero me encanta el camping. Pero eres camper, llevas 10 años campeando, 15 años. Y en Puerto Rico se campea mucho y hay una, hay una cultura de camping. Y tú sabes que en el camping hay dos camper. Y, y, y tú sabes que cuando tú vas con un camper que es bueno, tú quieres volver con él. Si vas con el que es malo, Gustavo Castro da. Gustavo Castro da, es tremendo camper. Gustavo. Gustavo ayuda, cocina, canta. Cocina caro, hace café, tiene una máquina que llego yo, yo me la encontré el año pasado. Cuida, cuida a los nenes. Acho, cabrón, mira, mira lo que me compré, cabrón. Y, tú, ¿qué es eso? Y yo, expreso, carajo, esto. Y yo, de momento me doy cuenta que es una pompa. Y me dice, dame acá, cabrón, mire, le pone café. Me hizo un expreso, cabrón. Con un fresco. Un café expreso ahí a las 3 de la mañana en, en un camping en, en Culebra. Y sabía, cabrón. Sabía, cabrón. Con agua caliente, tienes que hervir el agua. Y eso así, una pompa. Y esa es el café expreso. Castrodal puede ir a Burning Man. De hecho, Glory, eh, Glory Linares, He campeado con ella también. Ajá. Que es Super Camper. Ella es Bernal de hace 8 o 9 años, yo creo, o más. Ella tiene un campamento que se llama el High Five. Ok, llegué a Burning Man. Y fui, somos batas, yo, Gustavo, nunca hemos ido. Estamos ahí construyendo una, una carroza de un vieve gigante de metal que bota fuego por el culo. La tenemos. Llegó el sábado. Ay, yo quiero meterme a droga. ¿Cómo yo me entero? ¿Quién tiene rola? Ok, primero, primer error. Tienes que llevar tu droga. Ah. Pero si yo voy para allá y digo, mira, dame una cerveza y tú me das porque yo necesito una, gracias. Sí, pero eso es otra cosa. Vengo y voy a hacer comedia, no puedo hacer, ¿Quién tiene rola? Ah, vengo y voy a hacer comedia. O sea, el canjeo no cuenta con droga. Ok, me, 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 me sorprende que me estés preguntando esto porque tú eres un, tipo con mucha experiencia sobre esto. No es lo mismo. Tú sabes que la género en que te dé cualquier persona, a menos que él con una jeringuilla le haya inyectado algo, esa género que está sellada, tú sabes lo que hay adentro. Pero tú no le puedes decir a cualquier cabrón, dame una rola y tú te vas a meter algo que tú no conoces. Claro, claro, claro. ¿Entiendes? O sea que no es que. ¿Cómo es que se llama el cactus ese? Peyote. Una mierda de eso, alguien loco, alguien loco. Campana, campana. Y de momento te salen alas y estás por ahí. Pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí. ¿Cómo, cabrón? Ahora, digo, pasa, pasa, pasa como en todos los festivales. Hubo uno que estábamos, de momento todo el mundo, hay un ruido, hay mucha actividad en toda la ciudad, en el medio del desierto. Y hay cierto momento que tú estás como, ese momento en la nota, en el party, que ya llevas 14 horas, hay 20 horas y de momento es como que me quiero ir, quiero silencio. Y la gente va al amanecer al trash fence, que es como lo más lejos que puedes ir, ¿verdad? Ok, 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 ok. Y está. Descríbeme eso, todo. Se acaba la... Y la dejas atrás. Y la dejas atrás y empiezas a ser... Digo, y no es... Hay animalitos, ve el sol por las bonitas. El sol, el sol tarda como dos horas en silencio. de momento estás caminando y estás de pie, y ves a una parejita aquí sentado, masticado, así en droga con las ojeras, y se empiezan a grajear. O pueden estar chichando, o haciendo el amor. Pueden estar chichando. Puede pasar todo eso. Viste gente chichando, mucha gente chichando. Pasé por el Orgy Dome, que es más famoso. Hay un lugar con el que si quieres tener una orgía, ve allí, si vas a consentir, si tienes consentimiento full, te pones un sello verde, si vas a ver qué vas a hacer, y te preguntan antes, tiene un sello amarillo, si lo que vas a mirar, y no te pueden tocar, ni te pueden pasar atrás, te pones un sello rojo. Tú puedes creer esto, cabrón. O sea, imagínate que... Pero tú tienes que ir con alguien, porque si no, ya se llena eso de varones, hay... Oh, what the fuck? No, no, hay... Es Berniman, es Berniman, o sea, es... las mujeres que van a Berniman, o sea, todas. De por sí, las mujeres son hermosas, de por sí. Yo no sé lo que es el desierto, como que, te da un polvito en la cara, y el pelo tienes como playerito. Todas las mujeres, todas, todas son bellas, así es, se visten tan hermosos. Recuerda que nosotros vivimos una sociedad bien pendeja. Es que también estás en un ambiente bien peace loving. Y bien aceptado, o sea, tú quieres estar en noo, chévere, si al principio tú estás como que, yo no sé, a mí me encanta estar en noo en mi casa, pero en público, yo no sé, primer día en Berniman, y tú, me quito la camisa, segundo día, pues ahora me voy en pantalones cortos, cuarto día, tú estás, qué carajo me importa, yo voy a estar en noo, y todo el mundo está como es, cabrón, es lo más bello del mundo. O sea, ya al cuarto día, nada, nada es, nada es como que, cabrón, mira ese tipo, ya es como que, hey brother, what's up? Y el tipo tiene el bicho lleno de, de unas argollas, que le botan una, y tú, eso es normal, estamos en Berniman. Porque vivimos en una sociedad tan pendeja, donde tú tienes que poner maones apretados, y tacos, y eres mujer, ¿entiendes? Como que, y la sociedad, la caga, mucha gente, cuando tú vas, a una actividad en Puerto Rico pública, ah, tú estás bien cabrón, siempre va a haber alguien que la cae, siempre va a llegar alguien con el carro, ah, ya la cago con el ruido, eso fue una pelea, siempre los peleones, la gente que no respeta la fila, eso es como que, hay elementos en la sociedad que la cagan, pero la mayoría de la gente, en el día nacional de la salsa, la quiere pasar cabrón, tú lo puedes pisar, y te dicen, papita, no importa, quieres una cerveza, toma, lo mejor, porque los seres humanos normalmente son bien cool, allí, el ser humano promedio, es bueno, es bien cool, la gran mayoría por pelas, si tú metes a mil seres humanos, van a haber par de huele bichos, van a haber por lo menos, de mil, van a haber cien huele bichos, tú piensas que es 10%, un 10% de huele bichos, 10% está bien, son 10% de huele bichos, y eso se la cagan al 90%, ajá, aquí somos cuatro, ahora mismo en el estudio, no hay ningún huele bichos, ajá, una parte de nosotros, pero es verdad, eso está bien interesante, ahí está todo el mundo en modo, el que no es cool, es el que la caga, ajá, no está en nada, que tú le digas como que, mira gordo, que es como que, loco, que cara, como que, no, no, es, eres un interrumpe, el flow del jangueo, todo el pello, ajá, tu gordo, que tú quieras, no importa, para eso, vamos a volver en una semana, a tu trabajo y a donde tú vives, que todo el mundo te va a estar diciendo, no, no hagas eso, aquí, haz lo que tú quieras, después que no me violes a mí, hay seguro, hay verjas, como, hay un trash fence, y hay seguridad, mucha seguridad, el Black Rock Desert, es un desierto federal, o sea que, lo primero que ustedes dicen, porque, la policía, o sea, tú puedes estar, tú, tú te metes ácido y haces esto, te metes una mole y haces esto, te metes un pase y haces, o sea, pero, es algo bien breve, tú vas a fumar y haces, se te tiran, o sea que lo más que te dicen es, como, cuidado con la hierba, porque te van a arrestar, pero esto no es California, eso es Nevada, pero es, pero es, es terreno federal, claro, la marihuana, ellos no te mencionan más nada, ellos dicen, have fun, if you die in Burning Man, you die in the real world, te dicen y tú, ok, me puedo morir, es verdad, aquí puede pasar, pero, pero, o sea, lo lindo, yo que soy un GBI, me encanta, es como que, pisa en love y eso, para mí lo lindo era eso, como que tú, tú puedes encontrar dentro de la mamabichería, porque hay mucha mamabichería, hay mucha gente que es como que, loco, mira, tú te vas a meter esto, entonces respira, y dile a tu novia que venga, ven, baby, ven, ok, ok, y eso cuando te da a tu novia, espera, espera, fake guru, deja de tocar la verdad, está mi novia, yo me he metido a drogas como tú, no me vas a decir ahora que respire, dame la droga, me voy a bailar, pero siempre está esta gente en esos paris, que quieren que tú le bajes, no mezcles cigarrillos con los otros, loco, no bebas, no bebas si te metiste una rola, como que entonces, no están los mamabichos que juzgan, que joden porque pelean, pero están los mamabichos de este tipo de crowd, que más es como que, no sé, como que esta gente bailan brincando, y nosotros bailamos así, como que, están como estos gurús, y gente muy cool, quieren ser líderes, y gente también que tú ves que, Benjamin te saca lo peor de ti también, estás en el desierto, hay calor, no hay lo que tú quieres, no está el televisor, puñata, no tienes teléfono, y te pones rowdy, y sale lo peor de ti, en momentos, en el camping, en Puerto Rico, papi, we got it, que es la que hay, hay señal, para Roy, cabrón, tú vienes para allá, no, allí no, sale lo peor de ti, yo tuve dos ocasiones, que yo fui la peor de mí, pero, ¿por qué? ¿qué pasó? si se puede saber, estamos construyendo, o algo, y me dijeron, mara, muévete para allá, haz esto, y me estaban dando muchas órdenes, y yo, mara, dude, motherfucker, qué sé yo, no me mandes tú, y nada, como que, se me sale el monstruo, y de repente yo como que, oh diablo, fui un mamabicho, porque esto supone que sea el más hippie, y el pana me dice, no, no, papi, no, 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 tú eres un mamabicho, no importa, ve y pide perdón, y hablamos, pero no importa, no tenemos que estar aquí, entre los más hippies, vuelve a tu vida, te sientes recargado, o es como que, qué actriz que tengo que volver a la esta mierda, yo, bueno, para mí fue la primera vez, yo me sentí súper recargado, yo estaba pompeado, fue la primera vez que fui a esto, todo era nuevo, cuando las cosas se van repitiendo, pues ya, y es que tú empiezas como que, o sea que, que por eso te digo, como que la próxima vez que vaya, es que, Bernie Mayer también es bien personal, es como, el, como una analogía cristiana, qué sé yo pues, el cielo y el infierno, está dentro de ti, sabes, como que, tú puedes ir a ver a Bernie Mayer, y la puedes tener todo, para tu favor, tienes tus panas, estás cómodo, pero si tú te pusiste pendejo y difícil contigo mismo, y dices, yo no quiero conocer a esa gente, porque, no son de mi corría, la vas a pasar mal, y entonces, como que, es bien individual también, si, y yo pues, yo, yo sé cuando irme a dormir, coño, tengo que comer, aunque me estoy metiendo cosas, tengo que comer, y descansar, y hoy la cogí relax, no, vamos a pariciar, tú eres un pendejo, tranquilo, porque también se te explota todo el cuerpo, porque está en el desierto, yo tranquilo, o sea, es como que, uno, uno también, pues, maneja tu, tu, tu propio Bernie Man personal, tu propio Bernie Man interno, o sea, hay un Bernie Man, grande, colectivo, y está el Bernie Man, que tú, que tú vas a ser, que tú no sé, yo estoy viendo este tema, ahí, y está como, yo lo suena, un cabrón, no, papi, tú vas, ajá, eso está bien cabrón, mira, lo último, yo estaba como, estaba bien hippie, la gente venía como que, mira Roy, permiso, me prestas tu bicicleta, y yo, y la bicicleta, sin bicicleta te quedaste a pie, son cuatro millas payasas, bicicleta papi, y si no, digo, coges pon y whatever, pero si tú tienes tu bicicletita, es tu bicicleta, y amárralas, y te atumban, y de momento, un chamaco del campamento, que yo conozco, como que Roy, mira, puedo coger tu bicicleta, y yo en vez de decirle, pero y tu bicicleta, donde está, no cabrón, es que la voy a usar, y yo como que, si papi, úsala, tranquilo, y el ok, check it, se montó, y a las cuatro horas regresó, ay, y el loco es mi bicicleta, y yo, mara loco, ya le hice un cuento, y el pana mío me dijo, puedes decir que no, o sea, puedes decir que no, no tienes que estar para todo el mundo, mira Roy, puedo usar tu bicicleta, porque con tu bicicleta, voy a llegar a chingarme esta gringa, de seis pies, que tiene una chocha dorada, no, ¿cómo? no, porque yo lo voy a usar en una hora, yo no sé si tú vas, como que, yo creo que también ese tipo era boricua, lo que pasa es que nosotros, culturalmente, el no, un no es como que, me dijiste que no, yo no sé por qué, es así, pero tú, yo, en Nueva York, la gente es bien, no, y me ha pasado, yo creo que, en Estados Unidos, en España también, no, no, o sea, en los, en Estados Unidos, el primer mundo, en los países, que colonizaron islas, y otros países de indios, y se robaron todos sus recursos, y por eso, en sus países, la gente está acostumbrada, que todo funcione, eh, traemos oro de América, de momento, hay calles, y todo funciona, pero en los países, que nos robaron todo, y no quiero decir, que esta es la excusa, pero yo creo que es como, un, como que un efecto, de siglos que pasan, ¿verdad? En Estados Unidos, estuvieron esclavos, tienen mexicanos, puertorriqueños, dominicanos, venezolanos, que le hacen todo el trabajo, o sea, el americano blanco, que tiene ventaja, está acostumbrado, a que tú dices, ahora, y aparece ahora, y, y van a McDonald's, ¿cuál es tu nombre? Te voy a reportar, porque no me pusiste ketchup, en las papitas, pero yo estoy en McDonald's, lo que estoy trabajando, o sea, por, por un mínimo, para que el carajo, en los países como nosotros, que todo el mundo, está medio pillado, tú esperas, que el otro te ayude, eso es mi, ese es mi, mi, mi view en esto, entonces en Puerto Rico, es como que papi, estamos pillados en la calle, me ayudan, no, jodido, huele de bicho, o sea, yo espero, que si, tú tienes cables de John Pial, y yo necesito cables de John Pial, si tú tienes cables de John Pial, no me vas a mentir, y me vas a decir, sí, o no tengo, ok, pues vete. puertorriqueño, papi, dame, tú eres chente, tú conoces a Víctor, que es primo mío, dáselo a Víctor, él me los da, ajá, porque estamos tan pillados, que tú esperas que nos ayudemos, pero en esos países, no es, para ellos no es raro, es como que no, ya hemos ido el gruero, loco, así funciona el sistema, porque ellos vienen de, yo tenía una amiga española, que vino, vino de intercambio a Puerto Rico, era la única española, de intercambio, en centro médico, estaba haciendo su práctica de medicina, ella viene de España, una nena blanca de España, de Madrid, de la ciudad donde todo funciona, a hacer su residencia en centro médico, papi, esa mujer, fue rumen mío, y ella llegaba histérica, no podía entender, ella no entendía, por qué en Puerto Rico, nada funcionaba, y a mí me tomó meses, 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 decirle, siéntate ahí, que yo te voy a decir, siéntate ahí, tú vienes de España, tú quieres saber, por qué Puerto Rico está jodido, lee la historia de América, puñeta, tu mentalidad, de española, no es tu culpa, pero tu mentalidad, tu historia, vamos a abrir, la historia de España, ustedes ganaron, ustedes ganaron todo el tiempo, son los ganadores de la historia, les mataban a la gente, wow, cuál es mi historia, vinieron ustedes, y nos clavaron a nosotros, tú quieres saber, por qué tú me ves así, tú quieres saber, por qué yo te veo así, tú quieres saber, por qué los médicos, en el centro médico, aunque no quieran, te están dando de codo, porque la historia de tu país, y la historia de mi país, tienen una historia, y tú y yo, aunque no lo querramos, somos producto de eso, y estamos sufriendo, son bandos diferentes, claro, y ella un poco como que, le dije, bájale 20, a asombrarte, los gringos, oh my god, no, bájale 20, esto no funciona, porque esta es una realidad, de este país, y la cosa te va a ir mejor, sabes que me estoy leyendo, un libro, que se llama, Guns, Germs and Steel, te suena, la historia americana, no, la pregunta, que el libro, pretende responder, es, por qué, es que hay civilizaciones, me voy a ir en un fucking deep dive, bien cabrón aquí, porque es que hay civilizaciones, que, fueron más avanzadas, avanzaron más tecnológicamente, que otras, porque es que cuando, cuando Cortés llegó a donde los mayas, no pudieron, los mayas, eran 20 millones de mayas, y habían desarrollado, matemáticos, y ciencia, y sabían un par de cosas, pero no estaban en ese nivel, de tecnología, y, y carretera, como, en el imperio romano, que llegaba de, de, de fucking, Turquía, hasta España, tú podías guiar, en caballo, llegar ahí, y el tipo dice, hay varios, hay varias teorías, todo esto, es un fucking pajazo, se me escapa ahora mismo, el nombre del, búscate el nombre del autor, Guns, Germs, and Steel, el tipo dice, primero habla de la, de los crops, de la, de los, siembrar, de las siembras, y dice, ok, los primeros humanos, eran, es que, lo estoy leyendo en inglés, mala mía, si hago, hunter gatherers, como, Jared Diamond, el autor, Jared Diamond, los primeros seres humanos, eran hunter gatherers, eran cazadores, y si encontraban, una, una strawberry, se las comían, una uvita, se las comían, y iban por ahí, diablo, se acabaron aquí, ya no quedan más, elefantes, para casar y comernos, hay que ir para allá, diablo, se acabaron las almendras, ahora hay que ir para allá, y vivían su vida así, eventualmente, se desarrolla la tecnología, de agricultura, de agricultura, y ellos piensan, estamos domesticando, estas plantas, esto lo va a controlar, pero en verdad, no es que estoy domesticando, estas plantas, estas plantas, me domesticaron a mí, porque ahora, ok, yo estoy, yo me tengo que quedar aquí, si estoy, sembrando esto, yo me tengo que quedar aquí, y de momento, tengo hijos, y mis hijos viven ahí, los hijos de mis hijos, viven allí, y todo el mundo caga ahí, ahora tengo que bregar, con esa caca, y hay caca, y esa caca tiene gérmenes, y de momento, éramos una civilización, de 100 cabrones, y 20 se murieron, porque les dio una mierda, los otros 80, crearon inmunidad, ok, pues ahora mis hijos, tienen unos cerditos, y el cerdito come, duerme, y caga, al lado de la casa, de mi primito, y hay otros gérmenes, pero aquí, hay tecnología que estamos aprendiendo, y aprendemos, que mira, el cerdo, los cerdos producen, estoy adivinando, 100 libras de carne, pero, podemos alimentarlos, con 200 libras, de esta mierda, que en verdad, es basura de acá, y aprendemos eso, y, esa, tecnología, y eso, ese adiestramiento, también, como, Europa, es parte de Eurasia, y es el, el stretch, más, longitud, el ancho, más largo de tierra, más largo para el lado, sin embargo, América, es más, es más alto que ancho, y lo bueno de ser ancho, es que, si yo aprendí aquí, a, 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 a sembrar manzana, yo puedo ir para el lado, y enseñarle a los de 100 millas para el lado, a sembrar manzana, y a los de 100 millas para el lado, pero para arriba y para abajo, no puedo, porque el clima, el clima termina demasiado, eh, los españoles, son un producto, de una circunstancia, súper beneficiosa, cabrón, porque también, en el, en, en Eurasia, es donde más animales, domesticables hay, de 100 libras para arriba, es donde más ancho es, o sea, hay varias circunstancias, si, está el trópico, hay grandes, o sea, que se dan muchos frutos, entonces lo cabrón es que, ok, tenemos, los gérmenes, no nos enfermamos, tú sabes la historia, creo que fue Cortés, el que llegó a los mayas, voy a adivinar aquí, los números un poco, pero supuestamente, como lo dicen en el libro, ese mamabicho, lleva 300, 300 españoles para allá, encuentran los mayas, se forma un salpafuera, hijo de puta, y matan a un montón de los españoles, y vuelven corriendo, me imagino, al barco, vámonos para el carajo, 20 millones de mayas, vuelven como a los dos años, con 600, ahora sí, y quedaban 2 millones de mayas, cabrón, y se jodieron, bueno, lo que pasó con los taínos, los taínos se murieron, pero la historia te dice, que ellos, o sea, querían vender la historia, de que los mataron, yo creo que, los europeos, que es, los europeos romanos católicos, verdad, que, que ahí están los ingleses, los holandeses, toda esa gente que llegó a América a conquistar, y que se han quedado, con el mundo western, del western world, verdad, son italianos, holandeses, franceses, ingleses, españoles, portugueses, toda esa gente que llegó, que, que lo que hicieron, fue robarle, todas las tecnologías, que venían del este, que lo que hicieron los griegos, después, y los romanos, y los romanos se robaron, tú y dieron, no ves, se llegaron al pinacor, ya de, de la civilización, de decirlo, que llegamos a un dios, un solo miedo, un solo miedo, te vas a morir, este, unos números, y vendieron por y para abajo, todo esto, tanto así, que, que la historia de egipcio, la han blanqueado tanto, que, que ya a Hollywood ni le importa, a Hollywood, Brad Pitt, es Perseo, hey, Perseo era negro, africano, tenía dreads, y sale Brad Pitt rubio, y la gente dice, ok, esto está bien, o sea, es Cleopatra, tiene ojos azules, pues es blanca. Bueno, supuestamente, el, ¿cómo es que se llama? La estatua esa de, el esfinge, el esfinge, que famosamente no tiene nariz, yo he leído que, que esa era una nariz ancha, negra, y se la tumbó alguien, para, para, para que esa negritud, no esté en la historia, o sea, digo, esto es una teoría, no sé, eso se puede ver, porque también dicen, que por la erosión, se ha ido desapareciendo, o que en una guerra, le dispararon y se cayó, a mí me hace sentido, me hace sentido, tanto que haya sido una guerra, como que haya sido un complot, eh, nazi, para tumbar la nariz negra, pero cabrón, que intel, o sea, a mí me dicen esas cosas, y yo digo, wow, que, déjame ver cómo explico eso, yo pienso, y quizás esto es como que, debido a la tecnología, yo pienso, yo quiero estar bien, y yo quiero hacer dinero, para que mi novia o esposa esté bien, para que mi papá esté bien, y para que mis hijos estén bien, pero hay sociedades, me imagino para los tiempos de antes, que era tan lento todo, que decían, no, hay que quemar esos libros, porque ahí está la historia, que nosotros no queremos contar, así que queme esos libros, o sea, yo no me veo a mí con esa malicia, esa maldad de decir, hay que trancar el bolo, y la historia no se puede contar, la historia. Mira, mira algo en el arte, que nosotros vemos mucho, y que somos productos de esto, cuando tú vas a un museo, tú ves una estatua griega, y cuando yo te digo, dame una estatua romana o griega, ¿qué tú piensas? El David. Pero ¿cómo es el David? Blanco. Ajá. Mármol, pristino, blanco. Cuerpo cabrón. Roma, era la mezcla de unas tribus, latinas, y de tribus de, de, de toda esa región, y era, súper pigmentada, todo el Partenón, todos esos edificios. Y tienen que haber habido, judíos con cojones. Y era bien colorido. Todas esas estatuas, están pintadas, están pintadas del color de la gente, o de azul, porque eran unos dioses, o de rojo, tenían túnicas bien pintadas. Cuando llega el Renacimiento, creo que, una de las eras, el Renacimiento, que los artistas, Miguel Ángel, estos artistas italianos, empiezan a decir, ok, el, 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 como que la definición de belleza, es esto, la definición de belleza, es el, el arte clásica, y como todas esas estatuas, se habían fade out, se habían desvanecido, todo ese pigmento, ellos empiezan a crear, el David, que lo hace Miguel Ángel, lo, o sea, el David, uno piensa, y lo pintó. Uno piensa que es una estatua romana, pero el David, lo hace Miguel Ángel, que sí, es un romano, pero no es un romano, de la antigüedad, es un romano del 1600, del, 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 del renacimiento. ¿Y qué es lo que hace? Lo hace en blanco, no le dan pigmento, entonces, de ahí tú dices, ok, la belleza es blanca, eso tiene que ver mucho con, con toda esta noción que tú tienes, de, el, el arte más bello, este, no, esa, la, la, la mayoría de esas estatuas, era gente de color, era gente de brown, era gente de marrón. ¿Y cuándo empezaron? Ahí fue que empezaron a pintar a Jesús, a Jesús que vemos en todos los posters. Bueno, un poquito antes, viene más, eh, cuando es la, la, la arte helenista, helenic, de esta, lo que ya es como que, la, más o menos lo que hacía así, sí, el renacimiento un poco. Porque, o sea, yo estoy, yo tengo 37 años. No soy experto en historia de la arte. Y estamos aquí hablando, por eso es que esto es un podcast y no son las noticias. Claro. Pero, o sea, esta cosa de, de, yo aprendí, acerca de Jesús es negro, tarde en mi vida. No, porque Jesús, o sea, ¿por qué? Cuando empezó a pasar eso, ¿por qué? Cuando empezó a pasar eso, no hubo personas diciendo, espérate, espérate, espérate ahí, párame eso ahí, este man me lo van a pintar blanco, ese cabrón nació en Belén. Sí, era, era, este afgano, tú sabes, como que, pero, digo, la historia de Jesús, podemos estar horas hablando, yo creo que, como Jesús es más bien un, un personaje simbólico, que tú puedes adoptar, y decir, coño, pues las enseñanzas de esta persona, pues cada persona lo adopta también, como decir, Santa Claus en Puerto Rico, tiene, tiene un guirito, pues, mi Jesús, pues es medio trideño, y el Jesús chino, claro, son los chinos, porque es mi Jesús, es como que, la gente le da ese, pero lo que nosotros nos vendió, el que se hizo popular, el que llegó aquí, el de los españoles, que es el de los romanos, claro, el que nos vendieron a nosotros, pues es el de los españoles, de los americanos, que es blanco, porque, como Jesús va a ser de tu color, no, no, tiene pena con la gente de tu color, y los boricuos como, no quiero entrar en la religión, porque estoy viendo un podcast, que se llama, The Atheist Experience, super cabrón, es un, no es un podcast tanto, ellos, ellos lo transmiten por YouTube, pero, es como Community TV de esto, yo, PBS, yo no sé si en Canadá, o en Estados Unidos, super bueno, eh, no, no es cosas de, vamos a hablar mal de las religiones, es más bien como, ¿quiere un agua? ¿me puedo tomar un agua? Porque tú me traes un agua, por favor, perdóname, este, más bien como de hablar de, tú sabes, de, de, dos, por favor, de la, de, de por qué estamos acá, pero en maneras, tú sabes, si me lo puedes probar, y, y no vamos a creer cosas por creerlo, porque la Biblia la dice, pero son conversaciones bien buenas, chécate esto, la religión, eh, es, juega un rol, bien importante, en, en poder tener una civilización, bien grande, si, inclusive cuando, los hunter gatherers, no tienen religión, porque no pueden tener un sacerdote, porque si tú estás en esta tribu, tú tienes que cazar, claro, puedes estar pendejeando ahí, que si, orando y diciéndonos que si, es rezar al sol, o puedes tener religiones que te digan, como que, no importa, no importa, tú sabes, como que, por ejemplo, los, los, los cazadores, más, más antiguos en África, este, que, que cazaban cansando a los animales, y todavía no tenían una, una, eh, tecnologías tan avanzadas, como para ponerle una piedra, un palo, y va, eh, esa gente tenía una espiritualidad, y una conexión con la naturaleza, y si, quizás mataban al animal de una manera más limpia, y le rezaban, y, y como que ahora, tú te haces parte de mí, tú sabes, pero a la medida en que, a la medida en que el ser humano, va, va cogiendo un poquito más de inteligencia, empezando a decir, hmm, para mantener en control a la gente, que no tiene tanta capacidad, porque hay que, hay que admitirlo también, hay, sí, pero tú no puedes decirle a un mono, que, no se coma este guineo, porque cuando se muera, van a haber mil guineos, siempre, claro, pero le puedes decir, eso es una cosa de humano, pero le puedes decir a gente, por ejemplo, como tú estás hablando, gente, bien primitivo, corillo, estamos cagando allí, y los cerdos caen acá, no se pueden chingar a los cerdos, porque Dios dice que no es bueno, porque nosotros acá sabemos, porque sabemos un poquito más antes que estos cabrones, que si te chingas al cerdo, con una enfermedad, y después te chingas a tu mujer, y se la pegan, y tu vecino se chinga, o sea, que vamos a inventarnos, porque ellos y nosotros no nos van a hacer tanto caso, igual que mi mamá me decía, no te sientes recostado de la puerta del carro, porque una vez yo vi un nene que se abrió la puerta, y se cayó, y lo pisó un carro, bueno, pero eso es probable, eso tú lo puedes probar, mi mamá nunca vio al nene, ella lo vio cuando me lo contó a mí, yo lo vi, yo lo pisé, pero que tu mamá te diga, eh, los angelitos, te están viendo, así que duerme bien, Santa Claus, viene, pórtate bien, o sea, es el tipo de cosas, que tú le dices a alguien, que no tiene la capacidad todavía de decirte, Santa Claus no existe, es como que, ¿qué? que hay un señor que me está velando, pues me porto bien, claro, claro, lo que yo he leído, ¿verdad? como que, las primeras cosas primitivas, cuando decían, pues vamos a inventarnos, este poder, es para darle sentido a esta gente, porque no tenemos sentido, estamos por ahí caminando, y ahora estamos aquí, y tenemos cerdos y vacas, pero vamos a darle un sentido a toda nuestra tribu, para que la gente sienta que tiene que portarse bien, porque estos cabrones están jodiendo con cojones, a usted le gusta quemar la cueva, pues no puedes quemar la cueva, porque Dios dijo, o sea, se va poniendo más elaborada ese invento, hasta que llegan como que, ok, pues hay un solo Dios, y ese Dios es hombre, dice que haga eso, dice que, tú mismo, entonces vendieron esta historia, que mucha gente sabe que no es verdad, la mitad de la gente tiene un poco de miedo, pero se infiltra un tanto en la cultura, claro, entonces, entonces, no es que no sea verdad, pero, pero vamos a hablar, que no tiene, mucha gente, sin contar si es verdad o no, pero, saben que, las repercusiones de pecar, no son, me voy a quemar en un infierno, pero respetan otras cosas, yo no necesito, la religión, o, o los pecados, o los diez mandamientos, para no robar, que robar está mal, para saber que robarte a ti, o a alguien que se está jodiendo por eso, pero saber que si yo tengo hambre, y, y alguien me dice, no cojas esa manzana, y yo veo cien manzanas, robar no está mal, ¿entiendes? porque hay cien manzanas, ay que si, yo las voy a vender, también, pero yo tengo hambre, cabrón, eso es capitalismo, olvídate, ¿entiendes? Yo tengo moralidad y ética, para yo saber, que está bien y que está mal, que el, que el, el, el pueblo, o sea, que las leyes de mi país, me digan que no puedo hacer, hasta aquí, yo sé que yo no puedo, yo no debo matar a nadie, porque yo no quiero quitarle la vida a nadie, pero si tú vienes a joderme a mí, me vas a matar, yo te voy a matar rápido, a mí no importa si hay infierno, claro, porque es mi vida contra la tuya, hay ciertas cosas, que incluso la religión te dice, bueno, puedes matar en defensa personal, o sea, porque hay ciertas leyes, que, que tu lógica te dice, coño, pero, o sea, que la gente no necesita, no necesita eso, yo creo que, lo más, lo más necesario, de tu poder decir, pues mira, cuando yo me muera, yo voy a ver a mi abuela, eso te hace sentir cabrón, cuando yo me muera, yo voy a dormir en una cama cómoda, ahí sí que sí, esta vida es bien difícil, pero cuando yo me muera, ahí van a haber unas virgen, es que me van a mamar el bicho todos los días, porque ahora es bien difícil, eso hace sentir a la gente bien, pero entonces, pues cabrón, pero piensa más, piensa más, piensa más, tú sabes que yo, yo, el papá de papi, yo nunca lo conocí, él se llamaba Vicente también, era un tipo bien, eh, querido, o sea, yo nunca he escuchado nada malo de papá Vicente, papá Vicente, chacho, gente, si tuviera, a mí me criaron, pensando en este Dios, que era papá Vicente, ¿nunca lo conociste en persona? Nunca lo conocí, inclusive, yo tengo unos primos, que me llevan 10 años, más de 10 años, que yo le pregunté, ¿cómo era él? O sea, era un tipo bien importante, fue un chente ese tipo, un gran varón, gran varón, una dama, y me dijeron, imagínate el nivel de mito, en el que estaba papá Vicente, y me dijeron, mira, cuando papá Vicente tenía tu edad, él se enfermó, le dio que se llena y que pendeja, y tú hospitalizas un año, y se leyó la enciclopedia completa, eso yo digo, este tipo de puta se leyó una enciclopedia, este tipo, yo soy un pendejo, pero espérate, en ese tiempo, había la biblia y la enciclopedia, eso es ver muñequitos para él, era la enciclopedia, pero la cosa es, que, y me decían, él siempre te está velando, y yo siempre estaba bien contento, que él me estuviera velando, hasta que descubrí la casqueta, caballo, no me mire, recarpa el carajo, para allá, pero, que mala es esa cosa de la casqueta, cabrón, como que, imagínate si hay idiota, eso es cristianismo, la pinta mala, pero o sea, ok, digamos que existen unos, que existen un dios, el dios que a mí me vendieron, porque me criaron ahí, fue el dios de, y al dios del cristianismo, no le gusta que yo me masturbe, y no le gusta que los hombres chichen, y no le gusta que las mujeres, pero y que dios es ese, para que esto te importa, como que entiendes, porque a dios le importa que yo me, que te, yo no entiendo, y porque hicieron que los sacerdotes no chichen, bueno, para mí, yo no sé si esto es verdad, pero imagínate que tú, porque ahí, hicieron, como que un clara, donde los enfermitos, pueden ir, claro, para mí era un poco como que, los gays, en aquel entonces, en una sociedad bien machista, pues los gays tenían un, como un santuario, donde les permitía, educarse, y no tener que ir a la guerra, ni tener que estar construyendo el pueblo, pues podían hacer, no, yo me voy a, digo, no quiero decir que todos los gays, lo que quieren es leer, y beber vino, quizá era un santuario para ellos, pero yo, yo prefiero una sociedad súper estricta, si hay esa escapatoria, verdad, también para los pedófilos, y todas las mías en las oscuras que tiene la iglesia, pero yo pienso también, que por mucha gente buena, que quiere encontrar su espiritualidad, y quiere ayudar a la gente, y se hace sacerdote, la iglesia en un momento te dice, we got your back, papi, y tú dices, ok, me enamoré de esta mujer, we got your back, and your wife's back, ok, pues tuve cuatro hijos, hey, espérate, ahora tenemos que pagarle a toda esta gente, no se puede en casa el cabrón, y ahora la iglesia mantiene a los sacerdotes, pero vamos a estar manteniendo a la familia, claro, los evangélicos y las otras dijeron, véate si la gente te va al chavo, y los evangélicos están, no me chavo, que tengo que te den un avión, pide el avión, pide el avión, y la gente, y los cristianos están, dios, a mí nada más me dan vino, guineo, gallina, y esta gente me dan jets, ¿entiendes? Ellos están ganando ahora mismo, yo creo que también, es que también ganaron, en el factor entretenimiento, nadie me puede decir a mí, que la actividad cristiana evangélica, es más entretenida, cabrón, es un party, el católico se quedó demasiado tradicional, ah, volviendo al libro, nos quedamos demasiado tradicional, hay culturas, que son reacias, a que no, no me cambie esta mierda, claro, cuando llegó, la, la, cuando se, no sé quién se inventó la arma, pero, creo que, no sé quién se inventó la arma, pero de momento llegan unos portugueses a Japón, con una escopeta, mira, esta pendeja, por un mato, mira, pa, matamos a aquel, y los japoneses, eso no tiene valor, por los samuráis, pégate y córtame la mitad, y había un honor, había una, un valor hijo de puta, me imagino que después de parles, pérdidas dijeron, vamos a adoptar la mierda de pistola esa, en algún momento leí, creo que eran los aztecas, los españoles, no, o sea, los aztecas, guerriaban de otra manera, tú ibas a un pueblo, que quedaba abajo en la montaña, y decías, vamos a dominar ese pueblo, y tú llegabas, y que tú haces, coño, si mato a todos los hombres, me quedo sin esclavos, me quedo sin gente que trabaje para mí, pues los aztecas, le picaban los pies, al enemigo, pum, le picaban un pie, ah, te dejé ahí papi, pero con ese pie, tú puedes cargar, puedes cocinarme, me lo llevo, los españoles llegaban, pum, te volaban la cabeza, albete, yo no, yo no quiero, entonces, la, el sentido de la guerra, lo mismo que tú dices, los aztecas, nunca pensaron en matar a un español, porque decían, espérate, yo voy a picarle el pie, porque este tipo, coño, me lo llevo para la pirámide, me ayuda, entonces, no le verían el valor a matar, a matarlo, nunca empezaron jugando un juego, y ven, los españoles llegaban, rácatas, los pisaban, no importa, y los aztecas estaban, esos tipos no están matando, pero ¿quién pelea? Sí, entonces, ese tipo de cosas también, tiene que ver con que, ah, los dominaste, no necesariamente porque eran más fuertes, sino porque, el valor del otro como guerrero, nunca veía, exterminar al enemigo, veía, cómo conquistarlo, llevártelo, y dominarlo acá, era el cabrón, ser eficiente, claro, los aztecas eran eficientes, o sea, que al final, nos fuimos con un tequitado, por los más brutos, los más bruscos, los más salvajes, los más sanguinarios, los europeos, blancos, vikingos, y no necesariamente, por los más inteligentes, bueno, la inteligencia, cuando, cuando estaban los hunter gatherers, que eran, vamos a cazar leones, o whatever, pues, si tú eras vago, si tú eras bruto, si tú nacías con una deficiencia en el pie, tú no sobrevivías, claro, papi, tú comes al final, pero cuando, o te comía el león, claro, pero cuando, de momento, estamos aquí domesticados, el morón, era el que regaba las matas, y el morón, puede tener hijo, y el morón, digo, el morón tiene moroncito, ¿sabes? ¿Entiendes? es que prolifera, la ineptitud, prolifera, el más fuerte, o sea, imagínate si esa, el más fuerte, es el líder, quizás, en esta civilización, un poco, civilizada, para cada redundancia, pero el morón, sobrevive, claro, pero mientras más, la civilización, se va poniendo, la vas controlando más, mientras más, tú controlas tus peligros, yo creo que entonces, el nerdo, o el cojo, tiene un espacio, entonces, para brillar, que es lo que pasa, cuando nosotros nos criamos, imagínate si esa mentalidad, machista, y de, unga unga, perdura tanto, que tomó, miles de años todavía, y ahora, después del siglo, cuando pasa el siglo XXI, para mí, hay un cambio, por ejemplo, cuando nosotros nos criamos, tú veas las películas de Hollywood, y todo, era como que, ¿cuáles eran los cool? Los jokes, y los cool, le bulleaban a los otros, you're nerds, you're the cool guys, y todas las nenas, estaban pendientes de los cool, las películas de ahora, los cool, es como que, whatever loco, y las nenas, están como que, that nerd guy, from the computer, como que, la cosa, por fin, el hombre, y el hombre puede llorar, cabrón, a mí me da una vergüenza, llorar, ahora, es como que, papi, tranquilo, yo no te necesito, yo puedo ir al colmado, compro mi pavo, lo meto en microondas, y estoy acá, creando, un mundo bien cabrón, que eso no tiene que ver, no tiene que ver, bueno, pero en un mundo peligroso, pues si, tú quieres que el chamaco fuerte, es como, papi, tú estás, tú estás delante mío, estoy delante de ti, pero cuando ya el mundo, no tiene tanto peligro, para esa persona grande, que te puede ver, el abogado, es más importante, que el cazador, y ahora, tú puedes ver, pues si, cuando eres chiquito, tú te pegas al grande, pero el grande, después si es medio bruto, ya de adulto, el grande va a estar, papi, te acuerdas de mi cara, tú eres doctor, yo soy un anormal de la vida, y aquel chamaquito, que todo el mundo, ¿entiendes? Porque ya la vida, está controlada, y ese chamaquito débil, débil, débil físicamente quizás, pero súper poderoso acá, pues lo mismo en las culturas. Ok, pero yo creo que cuando nosotros, éramos chiquitos, el débil, quizás recibía un bullying, que ahora no recibe, el chiquito, pero yo creo que recibir ese bullying, te creaba, como una, te pone el cuero duro, te pone el cuero duro, yo creo que es necesario, tampoco es todo mejor ahora, yo no quiero que mire, nene coja sol, sí, pero y cuando coja sol, se va a quemar, déjalo que coma un poquito de sol, o sea, es lo mismo, yo no quiero que mire lo buleen, bueno, pero cuando lo buleen, va a estar, no va a entender, como por ejemplo, yo creo que nosotros estábamos hablando de esto los otros días, Molusco, está curado de espanto, con gente diciendo, no estoy de acuerdo, aparentemente, tú no sabes si Molusco llega a la casa, y le dice a las hijas, las pone a dormir, a los nenes, y la esposa le dice, vengo ahora, voy a la marquesina a buscar algo, y se encierra en su cuartito, a llorar, a llorar, a llorar, ¿por qué a mí? mami, mami, yo, y la mamá, y la psicóloga, o sea, tú no lo sabes, ajá, pero esto es, yo pienso que es un campeón, porque yo, a mí me dicen algo, ay, Robert, cállate, tú no eres cómico, y yo, ¿por qué? yo soy cómico, y a él le dicen, con los papujos, tú eres un fucking animal, Puerto Rico está, Dios, por gente como tú, le dicen a la moruta, a la gente le dice eso, cabrón, por gente como tú, es que estamos como estas mamas de un bicho, pero eso, yo entiendo, al final, soportar todo eso está cabrón, por eso yo pienso que él tiene su, o sea, o si no es un caballo, si no es un caballote, si no es un caballote, y ya su corazón está, o sea, lleno de cuero, así, cuero duro, pero, eh, quizás, él, de chiquito era gordito, aquí estamos inventándonos la historia de Molusco, claro, ponte este clip como que, la historia de Molusco, claro, quizás, eso tiene que ver, pero quizás, era un gordito, que lo buleaban, tú siempre, a ti siempre te reían los chistes, chiste, yo siempre fui el payaso, y por eso que, eso no te lo reían hoy, y tú, a mí me pasa, yo era, yo era, con esta carita, ay, me reían, y cuando no me lo reían, es como que, ay, molusco estaba como que, hola, cállate, sigo, muera, cállate, bordo, sigo, muera, hasta cuando, eso, eso tiene que ver, yo pienso también que, hay gente, como que la gente lo puede criticar, ay ya, Fonchan, ay ya, el Raymond, pero, no todo el mundo hace lo que ellos hacen, no todo el mundo está, cogiendo, nadie lo puede hacer, poca gente en el mundo lo puede hacer, yo le digo, ay ya, el sargento es un nazi, sí, pero, nadie quiere hacer lo que hace el sargento, el sargento se le va a dar a las 3 de la mañana, limpia las bodas, para levantarte a las 5, o sea, nadie quiere, o sea, también, es bien fácil tirarle a molusco, es bien fácil decir, con lo que hay, ya está. Mira, cuando yo era DJ, yo me acuerdo, yo leía todo lo que yo podía de la cultura de DJ, y yo era un hater, de los DJs que hacían mixtapes, porque yo era un DJ bien técnico, de poder mezclar estas dos canciones de una manera perfecta, y yo escuchaba un mixtape, y se escuchaba bien mal mezclado, como que, espérate, aquí se te fue un caballo, pero un día, leía un artículo, o leía alguna entrevista, en algún magazine, que decía, no papi, hay que respetar a estos DJs, que hacen mixtapes, porque el DJ que hace mixtape, su skill, está en el joseo, salí para la calle, esta canción salió antes de ayer, ya yo la tengo en un mixtape, y está en el joseo de regar su mixtape, y tiene que volver al deck, a hacer otro mixtape. hay un valor social, que no es hacer el arte, es como mercadear tu arte. no es tener talento, es que haces con ese talento. ajá, y, yo siento que, eh, de nuevo, volviendo a los complejos, es como que, ajá, pero, yo no soy el mejor, pero, aprendí a hacer unas cositas, que, soy más diestro, en decirle a más gente, mírame. claro. Y, Borucos es mucho mejor, que yo en eso. Es bien fácil, yo creo que el boricua, nosotros, en eso somos bien criticones, o sea, como que es bien fácil tú, desde la silla de tu oficina, que tú eres, qué sé yo, lo que tú hagas, criticar algo que hace otra persona, que tú no sabes cómo hacerlo, y no sabes lo que conlleva también, ¿entiendes? Como que la gente va a decir, ay, chiste lo que, chiste lo que eso se siente, es un chiste, pero tú no sabes lo que conlleva, hacer todo esto, ¿entiendes? y formular tu otro chiste. Como que también es, hay gente que es más punching bag que otro, les puede salir, qué sé yo, como los políticos, es bien fácil tirarle un político, aunque el político esté tratando de hacer algo bueno. Yo estoy seguro que todos los políticos empiezan, con deseos de ayudar. Algo pasa ahí. Con excepción de, de Rivera Chat, hay gente bien corrupta, mala, Rivera Chat, para mí cabrón, Rivera Chat, es como, welcome to the dark side, como que el palpiting. Será él una de esas personas, yo siempre he pensado, pero es como el Sith Lord, cabrón, que tú ganas, y, alguien te siente y te dice, mira, yo sé que tú tienes estas metas, pero en verdad, el jefe aquí es Rivera Chat. Bueno, eso, o soy yo, yo pienso que Rivera Chat es una de esas figuras que te dicen, está bueno todo lo que tú dijiste en la campaña, y vamos a tratar, pero recuérdate que aquí el que manda. ¿Cómo no soy yo? ¿Quién es el tiburón blanco? Hello. Ok. Yo pienso que él es como un Sith Lord, como que la gente nunca lo ve, pero ¿cómo? Pero el chance de lo hará es, cogió a Anakin y lo convirtió en Darth Vader. Pues ese, el tiburón blanco, como que la gente va, no, que soy riguroso yo, no, que el papá de Rusia, que si Carlos Romano, tienen una reunión con el tiburón blanco, y salen del senado, y con los ojos rojos, y ya, welcome to the dark side. Que loquera, cabrón. Que loquera, o sea que, gente, con excepción de gente bien tierra como Rivera Chat, yo creo que hay mucho, hasta Wanda, que es una listona, pero hay cosas que dicen como que, no, hay un terremoto, yo voy a hacer esto bueno, ¿cómo lo tenemos que hacer? Y la gente, Wanda renuncia, es como, puñeta de mi hombre. Pero tú, tú sabes que también, que tú tienes un punto de vista particular, porque el teatro, el mundo del teatro, es bien hater, por lo menos, yo creo que esto es, un fenómeno global, pero, como yo no sé, yo nunca he estado en Coríos de Teatro, fuera de Puerto Rico, voy a hablar del de aquí. El Coríos, típicamente, un teatro borí, un teatrero boricua, eh, respeta su arte, y piensa que lo que se hace pop, entiéndase televisión o radio, es de una calidad, más pobre. Y así es que, siempre se dirige, tiende a, a, regirse las opiniones. Pero, no todos, pero, sí, hay como, pero es como la norma, un poco. Hay muchas, como que tú haces televisión, pero, tú, estuviste en televisión, y en teatro, súper activo, en las dos, al mismo tiempo, como por tres años. Y es, y es la experiencia. Y eso te brindó, esa, decirle como que, pero, porque esto, y que es lo que Kiko tiene, como que, pero por qué, y aquí yo estoy tratando de trabajar, pero, y por qué los de acá, porque también los de televisión dicen, fuck you, ustedes lo que hacen es una mierda, y no hacen, chao. No, en televisión, si tú eres de teatro, en televisión es como que, ah, es que este es actor de teatro, este es, este es el que era actor, perdón, es que tú estudiaste, nosotros venimos aquí de comerío, a hacer, y eso es como, loco, mala mía. Entonces, en teatro es como que, sí, porque es que Roy y Kiko, son los de guapa, ajá, el chiste de guapa, por eso es que Puerto Rico, nunca va para ningún lado, porque, gente bloqueando, ajá, yo hago esos bolos, y tú vas a ver, es una porquería, pero, ¿y qué tal si los dos, que ya que jugamos en el mismo campo, los dos nos apoyamos, y la gente va a ver, viene a ver el baseball, y después viene a ver el softball, o sea, es que tú te vas dando cuenta, y también por eso es que, al principio decía, te fuiste para Estados Unidos, bye papi, tú eres una mierda, porque si tú te fuiste, es porque tú no aguantas aquí, pero también, tu vida es una, tú eres dueño de tu vida, y tú tienes, tú te lo debes a ti nada más, y en Puerto Rico, lamentablemente, nos picoteamos, y yo aguanté, 15, 16, 18 años, de carrera, y el picoteo, el picoteo colectivo, ¿cuándo hubo ese cambio? como un, bueno, desde, como es de, después de María, y todo, que ya la cosa estaba, la deprede, ay puñeta, que pilla era, un poco después de teatro breve, de decir, ah, llevamos 12 años, y es lo mismo, seguimos haciendo lo mismo, el mismo show, el mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y para mí era pues, entonces, las dinámicas internas de teatro breve, que eran bien tóxicas, y era como una mierda, la, la, los mismos actores alrededor de teatro breve, que también era como que, ustedes son de teatro breve, ay ya, o sea, darte cuenta de toda esta mierda, es lo que muchos puertorriqueños, y esto yo lo digo, y mucha gente va a estar, ya, 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 recogía dos latas, y estaba, me tiraban, pues me vine para acá, y aquí no le importa, aquí me ponen a trabajar, o te fuiste a África, o a China, yo, yo digo Estados Unidos, porque todo el mundo se puede ir para allá, pero a veces cuando uno va para el extranjero, te das cuenta de eso, Puerto Rico es tan chiquito, nos han enseñado, a que, el éxito del otro, es, el, la, la moldeera tuya, en Puerto Rico hay mucho de eso, es tan pequeño, que si alguien tiene un pedazo del paio, eso es un pedazo que yo no me voy a poder comer, se ven las redes, cuando en verdad, todo el mundo puede comer, las redes en Puerto Rico es, cincuenta por ciento opinión, de odio, de hate, o sea, de hate, como que a mí no me gusta esto, y cincuenta por ciento de, de envidia, ay ya, eso es, eso es, va pa, pa mía, va a una gira, como que, cabrón, Daddy Yankee está, ay ya es que Daddy Yankee, ahora viene Madonna, voy a ver a Madonna, como que, pero, si Madonna es una charra, es igual de charra que Daddy Yankee, puede ser, lo único que Daddy Yankee es mi gallo, mira, yo soy bien competitivo, yo quiero ser el mejor, yo quisiera, dentro de diez años, eh, eh, llenar un choliseo, molusco, así con, tú crees que los, los estandos de choliseo valen la pena, yo pienso que son los estandos, es difícil, pero anyway, pienso que no es un súper buen venue para comedia, pero lo que quiero decir es que yo soy bien competitivo, y yo quiero ser millonario, y quiero ser el mejor comediante, y tengo la ambición de mejorar bien cabrón, pero, no sé si esto es mi crianza, y soy bien hater en privado, pero trato de no criticar a las personas, claro, que hacen lo mío de una manera pública, porque en privado sí, tengo que decir, diálogo cabrón, eso fue una mierda lo que hizo este, eso quizá en ese nivel, tú eres un team player, juegas para el equipo, pero pienso que eso es bien tóxico, de, ¡ah! eso es una mierda lo que este tipo está haciendo, diálogo que mamabicho, diálogo no hay chavos, pero mira como llenan el choliseo para ver al molusco, eso es ser un mamabicho, trato de quedarme callado, si no tengo nada bueno que decir, no digo nada. Yo en eso, soy un poco diferente a ti, yo a veces, o sea, en Puerto Rico no es bueno porque es pequeño, no es, ok, hay una crítica, que es una crítica necesaria y buena, que es la que nosotros podemos hacer en privado, podemos hablar mal de alguien, del arte de alguien, y, pero estamos como que, mano, yo haría esto, yo haría esto, yo haría esto, pero nunca se lo decimos, entonces, y eso es algo que yo no puedo, yo no puedo bregar con eso, como que, hay cosas que yo puedo ver, que podemos mejorar, y es como que, diablo, y yo siento que, hay voces, que son unas voces bien específicas, y mucha gente, las picotea, yo me, yo me he cortado, o sea, yo quizás me he cortado, las patas, las patas con Molusco, porque una vez, dije algo, dije como que, ahora es que Molusco, hizo una película, whatever, hizo un comentario, y a Molusco ya no me quieren, algo así me dijeron, no me quieren entrevistar, pues me corté las patas con Molusco, porque dije algo que yo pensé de Molusco, este, o critiqué algún chiste que hizo, o dije, mano, yo creo que a Molusco, le da maripilli cuando está en el piso, y yo para eso, no me río, yo no haría eso, pero eso son mis redes, pero tú sabes, en Estados Unidos, hay unas voces que critican, o sea, un Cat Williams critica a otros comediantes, o, porque está criticando, está criticando, quiere mejorar, y su branding critica a otros, mira, el branding de él, eso es comedia, es verdad, pero en Puerto Rico, pero es verdad lo que tú dices, es parte de la, Cat Williams es el ejemplo perfecto, cabrón, es un regulero, es un problemático, es un dominio, el dominio, es un rapero, que se nutre de, este tipo de un fucking mamabicho, no, pero habla clara, porque yo puedo decir, es claro que Molusco, es un comediante de masa, eso está claro, eso no es nada malo, Molusco está en la radio, sí, pero si tú dices, el Molusco es una mierda, ya, sí, pero eso es otra cosa, pero Cat Williams dice, bueno, este, tal, tal, tal comediante, hace comedia, eh, para, para gente, eh, de, de college, qué sé yo, y sus chistes son tal y tal, y por eso es que él puede decir esto, o sea, está haciendo una crítica, él puede decir, ah, pues Molusco, como, como está todos los días en la radio, en las redes, puede hacer una, pero también, pero no estoy diciendo que Molusco, debe, debe quitarse, como la gente en las redes, quítate, busca otra cosa, Molusco, pero otra cosa, es verdad, todo lo que estás diciendo es verdad, en Estados Unidos, figuras hablando de esa manera, pero hay 300 millones de personas, claro, también, ahora, yo, yo te entiendo, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me pasa eso con Tatorreve, a mí la gente, yo puedo decir, Tatorreve me tienen como no, voy a renunciar, es que Tatorreve es una mierda, eh, espérate, espérate papi, no hables mal de Tatorreve, ok, yo puedo hablar mal de Tatorreve, yo estuve ahí, entiendes, como que, a veces uno siente, que como yo soy comediante, yo soy parte del río del arte, y de la comedia, pues yo me siento que yo puedo comentar, eh, pues, críticamente, sobre lo que está haciendo Tatorreve, comenté antes, porque tú estás, ¿en qué? Mira papi, estás contaminando mi río, estás contaminando la comedia. Pero cabrón, así mismo es Calpio, Calpio yo siento que una, es súper outspoken en sus redes. Yo no puedo estar en la edad, o sea, yo nunca voy a poder estar en la edad de la edad. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común Calpio y tú? Que somos Aquarios. ¿En verdad? Sí. ¿En realidad? Sí, yo cumplo el 28 de enero, él cumple el febrero algo. Por ahí, ok. Febrero uno, dos, tres. ¿Tú crees en esas mierdas de...? No, no, pero por eso lo dije como... Ajá, ajá. Mira, vámonos pa'l carajo. ¿Cuánto tiempo lleva? Vámonos, como dos horas. ¿Uno treinta? Ah, ok, yo pensaba que ya vamos más. Ajá. Pero, o sea, yo sé que yo, por eso, en parte, todo lo que ha venido en mi carrera, pues digo, pues me tengo que ir. O sea, yo no puedo estar en televisión porque yo no soy el tipo de comediante o el tipo de persona que puede estar. Bueno, mi gente, estamos aquí. Mañana, este segmento es auspiciado por botellas de plástico. Botellas de plástico, lo mejor para tu casa. ¿Compras muchas botellas de plástico? Es como que no, porque yo voy a estar diciendo, no compres un bicho botellas de plástico porque eso contamina el ambiente. Entonces, tú no puedes estar en la televisión. Tienes tus valores demasiado presentes. Entonces, yo creo que a veces, para, si tú quieres estar en una plataforma como la televisión, que es bien pop, a veces. No puedes, no puedes. Hay que meterse eso por culo. Yo aprendí eso, pues, estando años en la televisión, peleando con gente. ¿Cuándo tú dijiste? Tratando, yo quería hacer, el Gunter, es lo más, Sunshine, el Gunter y Raymond Arrieta son el triunvirato del talento comediante en Puerto Rico de mi generación. Para mí era, ok, si yo iba a ser exitoso en Puerto Rico, Johnny Ray, o sea, hay gente, pero para el triunvirato, para mí, era Sunshine, el Gunter y Raymond. Es que somos, nosotros fuimos ese target. Y ellos eran críticos, y eso fue lo que yo aprendí de ellos. Ah, pero también jugaban. El Gunter era un tipo que, cabrón, traía a todo el mundo. Traía a todo el mundo. Merengue, bachata, reggaetón, cuando nadie quería la música urbana. Él estaba allí, baby rasta, papi, ¿qué es la que? Él estaba hablando de putas y matar. ¿Entiendes? Porque tú eres una figura pública, tú estás jugando. Tienes que ver que... Sí, es que es un politiqueo también acá, como que... Y yo dije, yo puedo hacer eso, pero a las malas me fui dando cuenta de que no, 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 ese no soy yo. ¿Cuándo te diste cuenta? Como que este... O sea, hubo algún momento de... Durante diez años, desde todos los años que estuve en Tatro Reves, que estuve en Guapa, en Telemundo, y tratando, y tratando de yo encajar y llegar a ser Raymond, pero yo no voy a ser Raymond porque yo no soy Raymond, yo no soy Sunshine, y yo tengo mucho parecido a Sunshine, y tengo mucho parecido al Gunter, y por eso me identificaron ellos, y pude trabajar con ellos. Pero uno va aprendiendo en el camino que, espérate, este no es mi camino, este no era mi camino, quizás, o sea, es como que yo no puedo ser ellos, y no es nada malo, ni no es nada malo mío, ni de ellos, porque tú dices, diablo, es que Raymond, yo soy una mierda, yo no tengo esa capacidad. Yo definitivamente los veo y digo, no hay break, y respeto mucho... Pero o sea, tú lo hiciste, o sea, Howard Stern y tú, yo siempre digo, chente de Howard Stern en Puerto Rico, no es necesariamente porque estés en radio o algo, es más porque Howard Stern lleno, cuando Howard Stern llegó, los medios necesitaban esa persona que dijera, pues yo voy a traer una puta, y ella va a meterse un galón de agua en la totita, y la va a escupir en ese vaso, y nosotros vamos a hablar de eso. Y la gente estaba, ¿cómo? Porque en la radio tú estás hablando de un tema bien pendejo. Pues tú fuiste el que dijiste, yo voy a coger... Una competencia vómito. Yo voy a bajar el mainstream, y voy a subir underground a un punto medio, donde la gente va a estar, porque esto es medio mainstream, pero tiene un valor underground, el tema que estamos hablando de underground, tanto que gente como, no voy a decir nombre para esto, pero gente que estaba en el mainstream, dijeron, espérate, estos chamacitos están haciendo ruido, pues mira, búscame la camarita de esa web, vamos a estar en web, y hasta siguieron un formato que tú estableciste, que estableció. Esta mierda, Gallimbo. Con el que te comparé también, ¿cómo se llama? Howard Stern. Howard Stern, ¿entiendes? Como que, y al principio, mucha gente que entendía, te empezaron a seguir, sí, mucha gente que no entendía, estaban con el, ¿qué caramba es esta mierda? Como mismo pasó con Howard Stern, ¿entiendes? O sea que, yo, mi, 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 mi view, o sea, de lo que yo veo que tú hiciste, también, tú puedes ver que quizás yo no puedo estar en televisión, porque hay ciertas cosas que no puedo decir. Pero yo tampoco, lo que estoy diciendo es que yo tampoco. Sí, sí, pero, pero también tú, tú tuviste, la, el profesionalismo un poco también de decir, bueno, tampoco puedo decir todo lo que me viene a la mente, porque voy a caer. Cat Williams, no llena tanto, tanto de esto, como Bernie Mac, Kevin Hart, Kevin Hart, Kevin Hart, bueno, Kevin Hart es mucho más, para mí más mainstream, él jugó el juego, él dijo, yo soy, yo soy el nuevo. Sí, yo pienso que, porque tú tampoco, tú no le juegas el juego, ¿entiendes? Sí, a mí no me interesa ser Kevin Hart. Tú estás haciendo tu juego acá. Es más, yo pienso que, vamos a jugar mi juego favorito, que es el de, compara un artista órico a quién es la versión de él, americana. Está bueno. Yo pienso que, o extranjero, molusco, y aquí me va a caer el chinche, porque, o sea, es como en Kevin Hart, hace cine, es dueño de sus cines, hace stand-up, está bien conectado con, con el ambiente de la música, eh, ¿sabes? Es alguien que está en el top del mundo del entretenimiento, que no es solamente una cosa. Claro. O sea, Kevin Hart hace película, hace stand-up, y hace radio. Eh, molusco produce, hace stand-up, hace película, y es mayormente conocido como un tipo de radio. Tú, aquí me voy a, tú y yo hemos tenido esta conversación, tú eres un Jim Brewer. Jim Brewer es el mejor storyteller que le mete sonidos. ¿Tú has visto stand-up de Jim Brewer? es un anormal. ¿El que hacía de Gold Boy en SNL? Sí, Half-Baked. Este, y dele a un retardado. Y dele puede ser, eh, Ari Gold. Ari Gold. Y dele, Ari Gold. Y, no, y dele puede ser este cabrón que se murió, o no sé si se murió de, de, del que te dije ahorita de la radio, de Howard Stern, ¿cómo se llama este cabrón? Gary. No, el otro, que era el gordo que hacía Rose también. Ari, Artie Lang. Artie Lang. Ese tipo, ¿tú viste lo que pasó con él? ¿Qué fue lo que pasó con Ari Lang? Le quitaron una pierna. Él, él, huelió tanta heroína. Exacto. Que se le colapsó la nariz. Y, lo que tiene ahora en la cara, es una distrofia cabrona, y no se la puede arreglar. Número uno, porque él, él dice que él quiere tener ese recuerdo, cada vez que se mire en el espejo. Pero número dos, si se la arreglan, le van a recetar alguna medicina, y tiene miedo a recaer. Claro, claro. O sea, que él se limpió, Ari Lang se limpió. Digo, dice, pero él ha recaído mil veces. ¿Y Giovanni Vázquez? ¿Quién sería? Giovanni, uh, cabrón, Giovanni Vázquez. Giovanni Vázquez sería como, esto se llama y dos, por, por, Logan Paul. Logan Paul o algo así, ¿no? Ni pa'l carajo. Giovanni Vázquez, es que Giovanni Vázquez. ¿Cómo se llama el chamaco este que se pone, que se pone la, la bandana de, ¿cómo se llama esta marca? Diablo, eh, que, que tiene muchos, muchos, muchos barritos. Peppermint Patty. No, este, diablo, ¿cómo es que se llama él? Muchos barritos. Eh, ¿cómo es que se llama la marca esa, roja y blanca? Supreme. Supreme. Supreme Patty. Pero es como de internet, Supreme Patty. Que es como, ¿eh? Giovanni Vázquez es como eso. Es como un loquillo. Oye, ¿y quién es? Peppermint Supreme. Eh, Raymond Arrieta. Ah, es como un Jaileno. Raymond Arrieta es Jaileno. Bien querido, súper exitoso. Raymond Arrieta es como un titán. O sea, los titanes, como que, es como un coloso. Nunca se metió con política, Jaileno nunca se metió, Jaileno es como famoso por mantenerse neutral. Eh, Raymond es Don Cholito. Raymond se que sea el crendón del pueblo, él es Don Cholito. Raymond está una hora haciendo Plinia, sin libreto. Mira, nena, y tú que la gente, te amo, Raymond. Y él entonces que, ajá, y habla con los camarógrafos. Él está ahí, ¿sabes? He's got it. Y es efectivo con cojones. Es efectivo, es cómiquísimo. Camina, la gente lo ama, o sea, es Raymond, el programa de Por las Tardes con Dagmar. Viva. Ellos están sentados ahí. Día a día. Ellos están sentados ahí leyendo, mera, entonces, y vamos para allá, y vamos para acá, y vamos para ahí. Sentado, pero es Raymond. Es maravilloso verlo. Yo me acuerdo, a ver, hubo una época que mi mamá veía, a Regis and Kelly. Regis and Kelly. Oh, Regis and Kelly. Y yo, pues, eso es una charrería que me iba a ir a ver todos los días, pero un día me siento a ver y veo a Regis. ¿Tú sabes quién? ¿Cuál es Regis? Comisión. Improvisar y pararse encima de la mesa y hacer unas cosas, y yo, este tipo es bien gracioso. Y la gente que perdura, como Regis, como Jay Leno, como Raymond, como el Gangster, tienen algo. O sea, cuando vayas a criticar a uno de estos súper talentos que han perdurado, cabrón, siéntate a pensar, esos tipos están en la televisión todos los días, cabrón. Y no es ni porque ellos te van a ir a tirar, es porque el público los quiere tanto que te van, o sea, no es como que le tiré a Menem, a ver, vamos a ver que ese Menem para atrás. Porque yo, nosotros podemos decir aquí, tirarle a Remo, a Remo, y él no va a decir nada, él no va a saber ni que nosotros existimos. La gente que escuche eso va a decir, cabrón, ya, tachado, Roy está tachado. sí, pero tú no te metes con esa gente. Y de la misma manera, cuando alguien mete la pata por algo que dice, y es tan complicado hoy en día, ¿por qué es tan fácil agarrar ese tweet, o agarrar ese clip, y postearlo, y como que la gente lo ve, o lo escucha? A veces es que si esa persona está hablando, cinco horas al día, por cinco días a la semana, son no sé cuántas horas, o sea, vas a decir un par de barbaridades. Claro, tienes que rellenar el tiempo. O sea, yo, y es difícil mantener una carrera. Y estás pensando, no hay libreto, tú estás pensando y hablando, pensando y hablando. Cabrón, ¿cuáles son las probabilidades de que metas la pata? Versus que tú estás almorzando, escuchas algo que dijo, qué bruto, lo buscas en Google, este tipo es un bruto. Bueno, llevo tres horas aquí, no me he callado. O cuando alguien se confunde. Exacto. A veces tú te confundes, y sigues hablando, y tú ni registraste, y mira qué morón, en el playback. Yo, o sea, gente que lleva tanto tiempo, Sunshine, o sea, todo, y ellos tres, pero los que vienen, Funk y yo, todo el mundo que está ahí, que llevan tanto tiempo. Obviamente, tú llegas a un momento en que quizás perdiste tu edge, que tuviste de joven, o ah, pero sigues siendo una persona súper pertinente, súper funny, es como que yo no tengo nada malo que decir. La única persona que yo me arrepiento, no me arrepiento, pero a mí me, me gustaba tener como, como un, healthy, eh, pelea, una pelea, no beef, porque no sé ni qué existía, pero, era con Luis Raúl, como Luis Raúl es lo máximo, pues yo decía, pues si tú le vas a tirar a alguien, tírale al máximo, no le tires al peor, pues tíralo al mejor, que, que me estoy contradiciendo con lo que estamos tirando, diciendo ahora mismo, pero, pero en mi opinión, si me voy a escocotar, me jodo con Luis Raúl. Sí, yo me acuerdo que tú decías algo de los nombres. No, ah, como que yo decía que, que los nombres de sus stand-up, eh, explicaban el chiste. Me lo cortaron, el pelo, los huevos a pesetas. Tengo los huevos a pesetas, los de gallina, y era como que, chico, no digas de gallina, deja que la gente piense en el chiste, pero era Luis Raúl, o sea, es como que, pues yo tenía 25 años, estaba empezando a hacer stand-up, y como que, pues lo voy a tirar a Luis Raúl, para, para que digan, ah, mira, este, este es un bravón. Y en el momento como que Luis Raúl, pues fallece, y se, se, se cementa como que el caballo que era en el stand-up. El, el de la batuta, cabrón. Sí. Que llevaba la batuta. eh, se fue para el A, y en verdad, ya le dio duro, le dio duro, le dio duro, y volvió, tú sabes, esto es lo que hay que hacer, para hacer un show de stand-up. ¿Te acuerdas? No digamos nombres, porque nos van a destruir, pero, un día tú y yo estábamos en el carro, y tú tenías un CD, de un stand-up, de un comediante, bien querido. Pero bueno, esas son cosas que, do not age well. Lo, lo que pasó en ese, eso era como en 1940, cabrón. Cuando esa persona era bien joven, también. Era malísimo, era malísimo. Malísimo. Pero o sea, es como ver, poner ahora. Pero yo creo que es que eso no estuvo grabado, porque está, estuvo, lo produjeron para que parezca un stand-up. Bueno, lo quitamos y todo. Pero después, nosotros como que, espérate, esas risas, esas risas no son de verdad. Parecía que lo grabó en el baño de su casa, en el baño de Tommy Muñiz, en la casa allí, lo grabaron. Ajá, ajá. Dijo un nombre. O sea, no tenía que ver con Tommy Muñiz, dije Tommy Muñiz. Ajá, fueron por ahí con alguien de ahí de la industria. Ajá, vamos a grabar un chaucito. Pero, mira, y, y quién sería, deja ver, wow, quién sería Kiko? Kiko, yo he pensado esto. Kiko sería como, Kiko es alguien. Kiko es Clement Hart también. No, porque Kiko es alguien que muestra su amor. O sea, le gusta colaborar, y le gusta que todo el mundo brille. Colaborar. Kiko es bien talentoso. Es bien talentoso. Borderline genio. Borderline genio. Ridículamente. Pero yo digo, no es Kevin Hart, porque yo digo Kevin Hart, Molusco, por el nivel de éxito. Claro, claro, claro. Kevin Hart cobra, está cobrando, Molusco está cobrando. Ajá. O sea, eso es un medidor también de que tienes éxito. Estás cobrando. Kiko, 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 Kiko. Kiko puede ser, estoy tratando de ver como alguien. Y también un gordito. Ah, como bien colorido también, como que boom. Wow. Porque yo digo, y quizás esto es racista, pero Kiko es como un bizcocho. Un tipo, o sea, a veces se viste de mujer, hace una comedia cabrona, es 100% efectivo siempre. ¿Tú sabes lo que dicen? Que los días estamos hablando de eso, de que se visten de mujer, de Chappell. Ajá. ¿Habes oído eso? Que, que, que. Sí, no, y hay gente que dice que, que eso es menos, y yo entiendo ese argumento. No, pero o sea, tiene que ver con la cosa del show business. del negro. Y los negros en Estados Unidos, de denigrarlo y tratar de siempre ponerle el traje. Cuenta, cuenta la historia de Chappell. Cuenta la historia de Chappell. Chappell lo contó en la entrevista con Oprah, creo. Con Oprah creo que, o con Actor Studio o algo así. Nada, él dice que, que en un momento cuando él estaba bien famoso, que llega un sketch y le dice, mira, este sketch está bien brutal, y te tienes que vestir de mujer. Era el chistera que él estaba vestido de mujer. Y él está como que, bueno, pero no me quiero vestir de mujer, no podemos cambiar el libreto un poco, y le da par de ideas. Están como que, no, 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 es que es bien difícil cambiar el libreto, porque imagínate hacerlo ahora. Pero mira, y le estaban vendiendo, vendiendo, le estaban como que, porque esta gente, porque esta gente, necesita que yo me viste mujer tanto. La cosa es que está como media hora peleando, y los tipos, bueno, pues dale, venimos ahora, y ven en como los 10 minutos, ya reescribimos el libreto. Pero ven acá, llevamos media hora peleando, porque el libreto se iba a tardar una hora, y en 10 minutos fuiste, y ya estaba, ¿qué pasó ahí? O sea, él empieza a decir como que, y también lo dice, Cat Williams, como que, Cat Williams es bien, tiene estas cosas de conspiración, y del Illuminati, y la otra, esa mierda, y él habla de eso, de que pues, en la industria, para tu ser negro, para tu pertenecer, a este club, recuerda que los, en Estados Unidos, está esta cultura negra, de, de los blackface, de los negros que están, y eso, vamos a jure, que lo único que hacía, y había un negro famoso a la vez, claro, o sea, estaba Eddie Murphy, después vino Chris Rock, bueno, Eddie Murphy, para mí Eddie Murphy, o sea, viene Red Fox, viene, Bill Cosby, Richard Pryor, pero Eddie Murphy, es el primer, hombre negro, que es el protagonista, en la película, o sea, cuando tú hizo Richard Pryor, las películas que era así, era como que, Richard Pryor, pillado con un nene blanco, porque es D-Toy, o Richard Pryor, es un buen, el odio de esa película, el odiaba de esa película, es una película loca, mi mamá me decía, esa es la película más linda, porque el mensaje, es que los amigos, cuando yo era chiquito, no, bendito, ella me decía, el mensaje es que, tú no compras a tus amigos, que tú te los ganas, pero yo desde chiquito, podía entender, que esa película, era bien racista, pero es que compraron al tipo, porque es negro, como que está mal, pero, con tú y eso, Eddie Murphy es el primero, que hace una película, 48 Hours, Nick Nolte, es el bruto, y Eddie Murphy está ahí, papi, ¿qué es la que hay? Beverly Hills Cop, es una película, de un detective, brillante, gracioso, porque usualmente, la gracia, es por bruto, es la fórmula, do mandomen, pero, Beverly Hills, Axel Foley, Axel Foley, es el protagonista, era un genio, cabrón, y es el mamito, y es el que le dice al blanco, caiga de la boca, déjame hacerlo a mí, o sea, Eddie Murphy, es el primero que hace eso, en la comedia negra, que por Estados Unidos, súper racista, nosotros también, lo que pasa es que, ¿sabes cómo es el racismo en Puerto Rico? Angela Mayer, de hecho, Angela Mayer tenía un personaje, creo que era, que era una criada, ya sé a Blackface, y ella lo flowó. Ya sé quién es Kiko, ¿cómo se llama el comediante que está en Late Night? Que es un inglés, buenísimo, es gordito, Ajá, James Corbin. Kiko es común, así que siempre está jugando, se sabe todas las canciones, canta, baila, eres tan bueno haciendo este juego, loco, es verdad, es James Corbin, es verdad, es Kiko, dime otro nombre, vámonos con otro, wow, qué bueno eres, déjame ver, alguien así, es la que, este, nada, déjame pensar, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo, la bestia Rodríguez, ya yo sé cuál es, y este es, yo me mando, Chris Farley, claro, porque, y en privado, es, nunca apaga el botón, bueno, ahora estaba aquí, cuando me fui a Spale, me hizo, para darme la mano, para chocármela, y yo, este cabrón, es un retardado, hay gente que hace, yo, yo siempre pienso que yo soy un mamabicho, normalmente, es como, pero es bien serio, y después, ah, me pongo cómico cuando tengo que trabajar, pero hay gente que no para, yo antes tenía el botón siempre prendido, yo siempre quería ser gracioso en todo momento, y en lo último, como, cuando, cuando, cuando entré en la industria, claro, parece que uso toda esa energía, en un cierto momento, y después, me gusta estar en mi casa, me gusta pendejear, me gusta estar a solas, me gusta estar en silencio, me gusta, estar con mi mujer, tu trabajo tiene que ver mucho con gente, con complacer la gente, con la energía de la gente para ti, tú dale energía a la gente, ¿sabes? La gente no entiende eso, como los... Y hablo cabrón, ayer, cuando fuimos a, voy a contar esto, a mí no me molestó, pero me pareció bien gracioso, el IDD, me encanta, perdón, perdón, nosotros llegamos a Guayanilla, y Beto Torrens, que es un caballo, esposo de Ira, o todos tomamos la decisión, como que mira, vamos a hacer el show de impro aquí, y Beto se siente, y rápido, empieza a tocar, músico del carajo, y nosotros, como que esperamos así, nadie viene, y tomamos la decisión, de ir al refugio, entrar, como que mira, vamos a invitar a la gente, mira, nada, para que sepa, que vamos a estar haciendo un show, la primera, yo veo esta gordita, y yo digo, esta señora, se ve graciosísima, ella va a quedar loca conmigo, porque yo usualmente, me gano, me gano, si hay una mujer, como ponle de 40, a 50 años, yo siento que, ella me ve, y dice, este tipo que es un híbaro, y de momento le hablo, es como que, oye, pero me cae bien, pero ven acá, de 40 a 50 es bien joven, yo creo que tú has dicho, como más de 50, 60 y pico, por ahí, una abuela joven, una abuela joven, gordita, y yo, mire señora, vamos a estar haciendo un show, usted donde está el tambor, vamos a estar ahí, y ya me hace, tú quieres que yo salga allá afuera, en el sol, estás loco tú, y me dio la espalda, y así fue yo, ya puñeto, esto va a estar difícil, reality check, pero tú piensas que, nosotros vamos a ir, y la gente, síganos, que vamos a, ahora el maravilloso punto de la comedia, la gente, ay, dame un break en el suelo, quítame el suelo, que voy a ver a los muchachos en la grama, allí, enfrente al suelo, hacer comedia, y así yo pensé, yo soy bien, positivo, y ese positivo, los niños, niños, ¿quieren ver un de esto de comedia? ¡No! Y se quedan hablando entre ellos, y yo, pues voy, ¿a dónde tu abuela que está allí? A ver si hay aquí, no sé, ese, ese tipo de, 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 de experiencia, este, es bien loco, porque nosotros, hay mucha gente que no las hace, ¿sabes? y, 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 y tú y Kiko, en el sentido, que están llamando, o sea, están más en, en el ojo de la gente, pues la gente lo reconoce más, y, 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 y se mezclan estas cosas de asociarle con, fotos, y, y esa dinámica también, es parte de, de uno llevar la alegría a la gente, y eso, ¿entiendes? No, los reyes no solamente llevan la alegría, porque regalan dulce y regalos, es como, ya los reyes llegaron, o sea, es como que, los reyes magos, quiero decir, no estoy diciendo que nosotros somos reyes, este, pero parte también de, de toda esa dinámica, y es algo que, a uno no, no, no te enseña esto, pero tú más o menos lo vas aprendiendo, con la calle, con la experiencia, no obstante, están estos momentos, en que la cosa se pone real, que es como que, esta gente, tú sabes, están enfermos algunos, algunos perdieron su casa de verdad, y, y, y a veces no sabemos cómo ir a donde ellos, mira, y entonces uno va, bueno, permiso, y, y ahora, y te das cuenta que, no, y la realidad de ellos es bien diferente, claro, ahora mismo, pero, pero, el momentito que estuvimos, a mí, me llenó el corazón, yo sé que, la gente que estuvo se lo gozó, tú sabes, y uno lleva nada, nosotros llevamos, eh, pues, esta, esta marca de comedia, otros llevaron marionetas, o sea, lo importante es que, en situaciones así, vayan todo el mundo, para que, la gente pueda tener también, si a ti no te gusta esto, o, o no quieres coger sol, pues señora, quédese ahí, pero, pues mira, ahorita hay algo en la sombra, muy bien, mira, vámonos, qué hora es, cuánto tiempo llevamos, las y pico, pues mira, ahora vamos a hablar de tres cositas más, y nos fuimos, mira, vámonos para el carajo, esto ha sido bien brutal, ¿qué quieres promover? Pues nada, creo que, ¿cuándo sale esto? Ya mismo, o sea, yo creo, oye, es que hoy es lunes, yo creo que, la semana que viene, es que tengo que prepararme, yo he estado todos estos días, para que la gente sepa, grabando, archivando podcasts, para, mientras esté de gira, mandar fuego, así que, de verdad, no sé cuándo suba esto. No, pues nada, yo, voy a empezar un momento nuevo en mi vida, voy a estar fuera de Puerto Rico por mucho tiempo, o un tiempo, o quién sabe, así que quiero promover, todo, lo que venga por ahí, no sé, Junkie de la Risa, Junkie de la Risa, en Twitter, Instagram, y de vez en cuando en Facebook, no mucho. ¿Y Junkie de la Risa en Facebook también? No, en Facebook probablemente, estoy como Roy Sánchez Pamondé. Ok, pichénle a Facebook, síganlo en Instagram, y en Twitter, Junkie de la Risa, síganme a mí como Chente y de la Ch, en todas las redes sociales, esto fue un sendopodcast, cabrón, esto fue un megapodcast, deberíamos grabar después, Carlitos se puede quedar, estoy odiando, grabar un conversatorio retardado, en audio. Está, está ya puesto para pasar, porque ya pasó, hay muchos conspiracias, hay muchos conspiracias, han pasado cosas en Puerto Rico, y papi, la cosa está bien caliente, el número del diablo, vámonos para el carajo, los quiero, suave gorillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!